Después de esta impresionante intro debería haber trabajado un poco sobre el saludo que me va a identificar, pero he gastado toda mi creatividad en lo primero, por lo que jamás voy a poder saludarte. Así que vamos directamente a lo que te interesa, este videoanálisis documental sobre la primera entrega de la saga Resident Evil. Pero antes que nada me gustaría avisar que en este tipo de documentales reúno la información que a mi me parece más interesante, incluyendo al final algunas curiosidades, aunque básicamente estos videos son solo una excusa para volver a jugar a fondo con los mejores juegos de mi colección, como es el caso de esta joya, la que para muchos incluso hoy en día sigue siendo la mejor entrega de esta franquicia. La popular saga Resident Evil o Biohazard como se le conoce en Japón, pertenece al género survival horror, son aventuras de acción con suspense y violencia explícita, teniendo en cuenta que a lo largo de los años, con algunos juegos cambiaron la esencia de la misma saga, decantándose por la pura acción y rebajando las situaciones de suspense, aunque este cambio también supondría un éxito comercial, por lo que tras más de 20 años, Resident Evil sigue siendo una de las franquicias más rentables del mundo. Shinji Mikami es el principal creador de la saga, siendo un reconocido programador de videojuegos que se ha visto envuelto en el desarrollo de algunos de los títulos más populares, aunque curiosamente en sus años universitarios mostró más interés en el mundo del cine, concretamente hacia las películas de terror, pero para nuestra suerte finalmente se decantó por los videojuegos cuando en 1989 fue fichado por Capcom, la más que conocida desarrolladora de videojuegos, que por aquellos tiempos ya se había ganado un hueco en el sector, gracias a joyas como Mega Man, Goals and Ghost o Final Fight entre otros muchos juegos. Por su parte los primeros trabajos más conocidos de Mikami dentro del sector fueron como planificador de los videojuegos, quien engañó a Roger Rabbit en su adaptación para Game Boy y la versión de Aladdin para Super Nintendo, aunque su gran oportunidad para demostrar de lo que sería capaz como diseñador de videojuegos, le llegaría en 1995 cuando Capcom le propuso hacer un videojuego para las consolas de 32 bits, Playstation y Sega Saturn. Por supuesto, Shinji Mikami aceptó sin pensarlo. El primer concepto de Mikami era crear un juego de acción bajo una atmósfera de terror, utilizando la misma filosofía que su amigo y maestro mentor Tokuro Fujiwara, otro de los grandes pesos pesados de la industria, el cual llegó a la fama dentro del sector principalmente por su juego estrella, Ghost and Goblins, pero además también tuvo el cargo de director en el clásico juego de Capcom Sweet Home, un videojuego para la consola de 8 bits Family Computer. De hecho, Shinji Mikami llegó a plantearse hacer un remake de este juego, y aunque finalmente lo descartó, utilizó la mansión que aparece en ese juego como principal escenario para el suyo propio. Uno de los momentos más cruciales para Mikami fue cuando se planteó el control del juego, pues en un principio pensó en hacer un juego en primera persona como el clásico Wolfenstein 3D, puesto que la vista subjetiva le permitiría más libertad de acción. Sin embargo, cambió de idea cuando pensó en los juegos Clock Tower y Alone in the Dark, pues llegó a la conclusión de que hacer un juego con personajes en tercera persona sería mejor opción, ya que de esta forma podría darle un toque cinematográfico en tiempo real mediante las diferentes perspectivas de cámara, pensando sobre todo en los momentos de acción, cuando el jugador tuviese que luchar contra los enemigos del juego, los cuales en un principio iban a ser fantasmas y demonios, una idea que naturalmente sacó de las películas de terror que tanto le gustaban, aunque finalmente los descartó porque los monstruos de su juego deberían poder matarse con las armas convencionales, a tal efecto que cambió los entes paranormales por criaturas biológicas, siendo con este nuevo concepto cuando comenzó a crear la plantilla de los llamados BOW, las siglas de Biological Organic Weapon, aunque en este punto todavía no tenía claro si estas criaturas serían fruto de la misma naturaleza o el resultado de un experimento científico. Pero el verdadero desafío de Shinji Mikami comenzó cuando se puso a trabajar sobre el apartado técnico, ya que se encontró con las limitaciones de las 32 bits, por lo que para poder recrear la mansión con el mayor detalle posible, tuvo que descartar hacer los escenarios en tres dimensiones a favor de utilizar fondos prerenderizados, aunque los objetos y los personajes sí que estarían hechos a base de polígonos y texturas. Lo malo de utilizar los fondos prerenderizados es que le obligaría a que los planos de cámara del juego estuvieran colocados en ángulos fijos, viéndose seriamente afectado el control, ya que para desplazar al personaje indiferentemente de la posición en la que estuviera, las direcciones de la cruceta siempre lo harían mover en la misma orientación, por lo que a los jugadores les llevaría un poco de tiempo acostumbrarse a este tipo de control. En cuanto al concepto de la misma mansión, esta estaría compuesta por una serie de habitaciones, de entre las cuales algunas se mantendrían cerradas hasta que diéramos con su respectiva llave, una buena idea que dificultaría un poco nuestro paso por la mansión, pero este sistema de separar las zonas mediante puertas no se hizo únicamente pensando en el gameplay, sino también por la limitada memoria RAM de las consolas, puesto que cada vez que crucemos una puerta o utilicemos cualquiera de los accesos como las escaleras o el ascensor, saltará una pequeña animación para disimular las cargas que hay entre zonas, algo que estaría muy presente en muchos juegos de la saga, por lo menos hasta Resident Evil 4, donde aquí las zonas serían mucho más amplias, minimizando las cargas para evitar romper el ritmo del juego, algo normal si tenemos en cuenta que a partir de esa entrega, la acción se convirtió en el pilar fundamental. Como ya hemos comentado al principio del vídeo, Resident Evil es conocido en Japón como Biohazard, siendo este el nombre original, pero en occidente no pudieron mantenerlo por un pequeño problema a la hora de distribuirlo en Estados Unidos, puesto que en el territorio ya existía un grupo de música llamado Biohazard, así que para evitar confusiones o una posible querella, Capcom América organizó un concurso interno en busca de un nombre comercial para este juego, el cual como ya sabemos, fue rebautizado como Resident Evil, conservando este mismo nombre para el resto de mercados. En 1996 el juego se pondría a la venta, pero este lo haría primero en su versión para PlayStation, ya que en lo referente a las versiones de consola, Sony consiguió la exclusiva temporal, de modo que los más cegueros tuvieron que esperar hasta 1997 para poder jugar con su versión, la cual por lo menos les llegaría un poco más completa. La historia de esta aventura transcurre en la misteriosa mansión situada en los bosques de Raccoon City. Sucesos extraños y repentinas desapariciones ponen sobre aviso al departamento de policía de la ciudad, donde Albert Wesker, capitán de los Stars, se ofrece para investigar lo ocurrido, reuniendo para esta misión a sus mejores soldados de los equipos Alpha y Bravo, los cuales llevan tiempo sospechando de la farmacéutica Umbrella, siendo esta la que parece estar detrás de los crímenes, por lo que parten de inmediato en busca de pruebas que validen sus sospechas. Aunque nada más aterrizar en la zona, ambos equipos se ven acorralados por unas criaturas que aparentan ser perros salvajes, los cuales destrozan a dos soldados y dejan malheridos a algunos del equipo Bravo, provocando la histeria del piloto Brad Vickers, el cual muerto de miedo, abandona la zona dejando a sus compañeros en ese infierno, quienes bajo las órdenes del capitán Wesker salen corriendo para salvar sus vidas. Además, vislumbrando en la lejanía una oscura mansión que podría ser su único refugio, lo que no se podían imaginar era que su peor pesadilla todavía estaba por empezar. En cuanto a nuestro papel en esta aventura, nosotros tomaríamos el control de dos miembros del equipo Alpha, Chris Redfield y Jill Valentine, donde cada uno tendría su propia historia, por lo que el juego nos ofrece dos experiencias distintas dentro de una misma aventura, pues por ejemplo en la de Chris, este llegará a la mansión junto a Jill y el capitán Wesker, mientras que en la aventura de Jill, Chris será sustituido por Barry Burton, el experto en armas del equipo Alpha de los Stars. Por otra parte, volviendo a la aventura de Chris, nos encontraremos con Rebecca Chambers, la médico del equipo Bravo de los Stars, y un personaje de relativa importancia dentro de la saga, puesto que ella es la protagonista de Resident Evil Zero, la precuela de esta aventura, por lo que Rebecca puede llegar a ser de mucha utilidad para Chris, sobre todo porque de igual forma que en la aventura de Jill, a medida que vayamos avanzando por la mansión, deberemos sortear peligrosas trampas y resolver algunos puzles, los cuales no serán especialmente complicados, pero en algunas ocasiones tendremos que recorrer la mansión en busca de pistas, llegando a necesitar de algunos objetos para poder resolver las claves, y en este sentido, para mayor dificultad, descubriremos que nuestro inventario está limitado por un número de espacios. Por una parte, Chris solamente podrá llevar hasta 6 objetos encima, mientras que en el caso de Jill contaremos con 2 espacios más, aunque de igual forma, estos serán insuficientes, ya que con tan poco espacio, será imposible cargar con todas las armas y los objetos al mismo tiempo, por lo que si queremos deshacernos de algunos ítems, deberemos localizar las llamadas áreas de descanso, en las cuales encontraremos un baúl donde poder guardarlos, estando cada uno de estos conectados entre sí, por lo que todo lo que guardemos en uno, lo podremos recuperar en cualquiera de los otros. Por otra parte, en estas mismas áreas, también encontraremos unas máquinas de escribir con las que guardar la partida, pero para ello tendremos que tener equipado la cinta de tinta, siendo recomendable que las dosifiquemos, puesto que no hay demasiadas repartidas por la mansión. En cuanto al nivel de dificultad, el juego en sí no cuenta con una opción para poder ajustarlo, pero si jugamos con la aventura de Jill, tendremos una serie de ventajas que convierten a su aventura en lo que podríamos llamar el modo fácil, ya que por ejemplo con ella necesitaremos menos disparos para acabar con los monstruos, llegando en algunos casos a utilizar la mitad de balas que su compañero en la misma situación. Además, con Jill algunas zonas estarán menos pobladas, por lo que será más fácil evitar los enfrentamientos y así ahorrarnos munición, pero esto no es todo, ya que la oficial de los Stars cuenta con una ganzúa con la que podrá abrir algunas puertas y pequeños escritorios, mientras que Chris necesitará de una llave para hacer lo mismo. Otra ventaja que tendremos con Jill es que por sí sola podrá tocar la melodía del piano que encontraremos en una de las habitaciones, mientras que Chris necesitará que sea Rebeca quien toque la partitura para resolver el puzzle, la cual además le llevará un tiempo a afinar la nota, por lo que nosotros deberemos ir a dar una vuelta mientras ella practica. Si examinamos a fondo nuestro inventario, descubriremos que desde aquí podremos revisar los mapas de la zona así como los documentos que hayamos encontrado, siendo estos una valiosa fuente de información, pero además también podremos controlar la salud de nuestro personaje mediante un pequeño cardiograma, y si vemos que este necesita recuperar energía, tendremos que aplicarle una dosis del spray de primeros auxilios o utilizar en su lugar las hierbas medicinales, las cuales tienen diferentes propiedades en función de su color, ofreciendo distintos tipos de combinaciones con los que potenciar su efecto de curación, así como también neutralizar los estados de intoxicación. Lo que hemos comentado hasta el momento supone la elemental mecánica de juego para desenvolvernos en esta aventura, pero naturalmente la principal esencia de Resident Evil es la supervivencia frente a las armas biológicas, es decir las peligrosas criaturas que llegaremos a encontrar durante el transcurso de este horripilante episodio, donde obviamente Shinji Mikami no excluiría dentro de su elenco de monstruos a los clásicos zombies, siendo estos los principales enemigos que encontraremos por la mansión, los cuales naturalmente son muy lentos y por supuesto no muestran inteligencia alguna, pero si nos rodean pueden llegar a ser muy peligrosos, por lo que nunca deberemos dejar que nos acorralen, lo mismo podríamos decir de los amenazantes perros, siendo estos animales más peligrosos que los zombies debido a sus rápidos ataques, más aún si van en grupo, puesto que si nos vemos superados lo mejor será buscar una zona segura y atacarlos de frente, evitando así que alguno pueda atacarnos por la espalda. Por otra parte en una de las zonas de la mansión, también encontraremos unas gigantescas arañas que con sus potentes embestidas pueden hacernos mucho daño, aunque lo peor de estas criaturas es que pueden llegar a intoxicarnos, con la suerte de que la zona donde estas habitan está a rebosar de hierbas azules y verdes, por lo que si les damos buen uso podremos superar esta zona sin problemas. También es destacable que por la mansión encontraremos armas biológicas de menor importancia, como las avispas, las serpientes o los cuervos, todos ellos muy fáciles de vencer, pero como suelen atacar en grupo, tampoco hay que confiarse demasiado, menos aún si estamos heridos. Pero si hablamos de un auténtico peligro, esto es lo que representan los letales hunters, unos peligrosos reptiles tan rápidos y mortales que apenas nos dejarán margen de error, ya que sus garras que cortan como cuchillas nos pueden decapitar en pocos segundos. Además algunas veces estas criaturas van por parejas, por lo que todavía lo tendremos más crudo para salir con vida. Lo mismo podríamos decir de las peligrosas quimeras, las cuales parecen un tipo de insecto humanoide que si bien a simple vista no parecen tan letales como los hunters, son enteramente mortales, puesto que si nos atrapan con sus brazos, estas igualmente nos arrancarán la cabeza pero de una forma todavía más brutal. Es posible que este elenco de monstruos no parezca un gran surtido, pero durante nuestra aventura también lucharemos contra criaturas enormes que vendrían a representar a los clásicos final boss, siendo en estos combates donde el nivel de dificultad se dispara, en especial si hablamos de la batalla contra la gigantesca serpiente, la cual sin duda nos ofrecerá uno de los combates más complicados, pero incluso siendo esta serpiente de lo peor del juego, no es el máximo exponente en cuanto a las armas biológicas, pues esta nos espera en la zona del laboratorio, lugar donde lucharemos contra una colosal criatura llamada Tyran, un ser que nos parecerá indestructible en los dos combates que componen esta batalla, donde la mejor estrategia a seguir será mantenernos alejados de este monstruo lo máximo posible, evitando así que nos alcancen sus peligrosas garras, aprovechando cualquier ocasión para dispararle con lo más potente que tengamos, por lo que si llegamos a la batalla a escasos de munición, no tendremos nada que hacer contra esta máquina de matar. Una vez consigamos la victoria, seremos testigos de uno de los 7 finales que podremos descubrir, los cuales dependerán de los objetivos secundarios que hayamos cumplido, como por ejemplo rescatar a nuestros compañeros cuando estos lo han necesitado, pero no solamente el final del juego viene condicionado por cómo hemos actuado, ya que de ello también dependerá nuestra puntuación final, pues saldrá una pantalla con el tiempo que hemos invertido para completar el juego, junto al número de partidas que han sido necesarias, y si conseguimos completar la aventura en menos de 3 horas, seremos obsequiados con algunas armas especiales, de entre las cuales destaca el bazooka con munición ilimitada, pero incluso para los que no se vean capaces, el juego también les dará un pequeño obsequio, ya que indiferentemente de nuestra puntuación, conseguiremos la llave del vestuario que se encuentra dentro de la sala con el gran espejo, siendo en este lugar donde encontraremos un traje alternativo para cada protagonista, un detalle que quizás nos sirva de incentivo para volver a completar el juego. En estos 14 minutos hemos repasado lo más esencial de la primera entrega, y ahora vamos a comentar todas las versiones para consola que llegó a tener este gran clásico, desde las homólogas japonesas para Playstation y Sega Saturn, pasando por las dos reediciones directos CAD de la consola de Sony, junto a la adaptación para la portátil Nintendo DS, dejando por último el remake de Gamecube, y su posterior remasterización lanzada para los diferentes sistemas, por lo que la única adaptación que no vamos a comentar es la versión de PC, ya que salvo el hecho de contar con una mejora técnica y la ventaja de poder saltarnos las escenas de carga, esta versión es la misma que hemos visto en Playstation, destacando que los trajes alternativos son distintos, y que conseguiremos algunas armas extras diferentes, por lo que si consigues que esta versión funcione en tu PC actual, es una adaptación que quizás puedas tener en cuenta. Así pues, antes de comenzar con esta odisea de juegos, haremos una pequeña comparativa entre las versiones de Playstation y Sega Saturn, donde lo primero que tenemos que tener claro es que el juego fue desarrollado para la consola de Sony, a tal efecto que le sacaron más partido al potencial de la máquina, pero incluso teniendo en cuenta este factor, la versión de Sega Saturn podría parecernos mejor en algunos aspectos, ya que en el juego de Playstation las texturas lucen un tono demasiado pálido, mientras que en la versión de Saturn encontramos un poco más de color, siendo por contra en la consola de Sony donde los modelados están más definidos. Además en la versión de Saturn los personajes están más hinchados, sobre todo Chris, el cual literalmente parece estar más gordo, pero esto es una tontería que no tiene mayor importancia, no así en otro aspecto, donde la versión de Saturn sí que sale perdiendo, y es en los efectos de transparencias, ya que la consola de Sega tiene problemas para presentar este tipo de efectos por hardware, pues en la mayoría de los casos los programadores tenían que utilizarse o defectos en dos dimensiones para simularlos por software, pero este recurso estaba lejos de ser perfecto, ya que por ejemplo en este juego las sombras hacen bien su función sobre los fondos prerenderizados, pero cuando estas chocan contra un objeto texturizado como la sangre de las criaturas, podemos observar como la sombra se sobrepone a la textura de la sangre, y esto en la versión de Playstation no ocurre, ya que este tipo de efectos los gestiona por hardware, aunque obviamente cometeríamos un error si nos limitamos a juzgar la versión de Sega Saturn por esto, pues en ella encontramos una serie de opciones exclusivas como el minijuego Battle Game, donde aquí nuestro objetivo será matar a las criaturas de cada zona en el menor tiempo posible, destacando que en este minijuego encontraremos una versión zombie del Capitán de los Stars, además de que en la última pantalla lucharemos contra un Tyran dorado, el cual es mucho más fuerte y resistente que el del modo historia, por lo que nos podemos imaginar el tiempo que nos llevará a derrotarlo, pero este minijuego no es la única novedad, puesto que dentro del modo historia también encontraremos una nueva arma biológica llamada Tic, el cual en realidad se trata de una variante del Hunter, y únicamente lo encontraremos en los túneles subterráneos. Por último y puede que uno de los aspectos más llamativos de esta versión, es que en la aventura de Chris lucharemos contra un segundo Tyran en la zona del laboratorio, por lo que si antes teníamos que llegar bien armados, ahora tendremos que ir con el doble de munición. Así pues claramente el contenido extra de la versión de Sega Saturn hacen de esta una opción más interesante que la versión original de Playstation, pese a que esta última cuenta con un apartado técnico sensiblemente superior, aunque por desgracia las versiones occidentales carecen de algunas opciones respecto a las homólogas japonesas, como por ejemplo la ausencia del sistema de autopuntado, es decir apuntar de forma automática al objetivo más cercano, el cual como pretexto para no ser incluido fue porque quisieron hacer la versión occidental un poco más difícil, y por la misma razón también limitaron la capacidad de la cinta para poder guardar la partida. Pero tal vez lo más destacable lo encontramos en el tema de la censura, ya que en las versiones occidentales las escenas sangrientas fueron censuradas o directamente descartadas. Y sobre esto hay un dato curioso, y es que algunas de las primeras unidades lanzadas en Japón y un número limitado de versiones inglesas llegaron con la introducción a color y sin censura, denotando que en la presentación del equipo de los Stars, Chris Redfield sale fumando, siendo esto rechazado por los americanos, los cuales instaron a volver a grabar la escena. Otra diferencia que encontramos en el juego sin censura, recae encima del pobre Kenneth J. Sullivan, y es que aquí el primer zombie que nos encontramos está literalmente despellejando su cabeza. Como último apunte destacable de la versión japonesa, es que esta no incluye subtítulos en inglés, pero sí que conserva el doblaje americano, y es que a Shinji Mikami no le gustó la calidad de las voces en japonés, por lo que directamente las descartó, y no sería hasta Resident Evil Revelations cuando por primera vez en un juego de la saga, entre otros idiomas, se incluirían las voces en japonés. Unos meses después de recibir la versión para la consola de Sega, se lanzó para PlayStation Resident Evil Director's Cut, siendo esta una revisión del juego original que presentaba algunas mejoras técnicas, como por ejemplo un mejor diseño de los personajes principales, así como de algunos enemigos. Pero lo más interesante de esta versión serían las nuevas opciones, entre las cuales para empezar encontramos el sistema de autopuntado junto a un incremento en el número de salvados que permitían las cintas para la máquina de escribir, es decir que esta versión incluía las opciones de serie de la versión japonesa, pero lamentablemente el juego seguía estando censurado en la versión occidental, y eso que en un principio nos iba a llegar sin censura. Por otra parte dentro de las nuevas opciones de esta versión, encontramos tres niveles de dificultad, los cuales se diferenciaban básicamente por la cantidad de munición que podíamos encontrar, así como el número de enemigos y la resistencia de los mismos. Aunque una mayor dificultad, no era lo único que ofrecía el modo Advance, ya que en él descubrimos nuevos planos de cámaras y algunos pequeños cambios dentro de la misma aventura, como por ejemplo cuando encontramos el cadáver de uno de los miembros de los Stars, el cual nos atacará siendo un zombie mucho más fuerte y rápido que cualquiera de los otros, por lo que la siguiente novedad nos vendrá que ni pintado, ya que la pistola ha sido sustituida por un modelo plateado más potente, pudiendo con ella reventarles más fácilmente la cabeza a los zombies. También debemos destacar que en el modo Advance podremos acceder al vestuario sin necesidad de ninguna llave, y además tendremos dos nuevas indumentarias exclusivas que son diferentes a las respectivas de la versión de Sega Saturn, y si utilizamos el nuevo uniforme de Chris, haremos que el traje de Rebecca luzca distinto, aunque básicamente se trata del mismo pero de otro color. Por último pero no menos importante, es que esta versión incluye una demo de Resident Evil 2, la magnífica secuela que se convertiría en una de las grandes joyas de la saga, siendo lanzada pocos meses después de la versión Directors Cut, pero curiosamente cuando la segunda entrega ya estaba a la venta, se lanzó en América y Japón una segunda versión del Directors Cut compatible con el DualShock, donde naturalmente esta versión mantuvo las nuevas opciones, pero aprovechando las funciones de vibración del mando de la consola. Sin embargo esta versión no solamente ofrecía la compatibilidad con el DualShock, ya que las melodías originales compuestas por Masami Ueda fueron sustituidas por unas totalmente orquestradas, las cuales en un principio fueron a cargo de Mamoru Samuraguchi, el llamado Beethoven japonés, aunque un tiempo después admitió que Takashi Nigaki fue el verdadero compositor, siendo este el autor de muchas obras que Samuraguchi se adjudicó, pero de cualquier forma las nuevas melodías de esta versión no acabaron de gustar, pues algunas realmente no pegan nada con este juego. Por otra parte en esta versión DualShock también encontramos un segundo disco, el cual contiene datos de respaldo para la memory card que podremos cargar en la primera y la segunda entrega incluyendo sus respectivas versiones, siendo estos archivos de partidas en las que desde el principio contaremos con las armas especiales que conseguimos al completar los juegos con la máxima puntuación, pero además entre las opciones encontramos que podemos visualizar la introducción del juego así como los finales completos que se iban a incluir, con la particularidad de que estos vídeos vienen con las descartadas voces en japonés. Por último dentro del mismo disco podremos ver pequeños fragmentos de vídeos del llamado Resident Evil 1.5, siendo este el prototipo de lo que iba a ser la segunda entrega, por lo que posiblemente con los años esta versión se convierta en una de las más cotizadas por su valioso material. Durante el primer trimestre del año 2006, Capcom lanzó para la portátil Nintendo DS Resident Evil Deadly Silence, una versión del juego original bastante meritoria, ya que para poder incluir los vídeos en el cartucho tuvieron que comprimirlos bastante, dando un resultado que tal vez palidece un poco si lo comparamos con el juego de Playstation, y lo mismo podríamos decir sobre la calidad de los fondos para renderizados, aunque si hablamos del diseño de los personajes, en esta versión lucen sensiblemente mejor, gracias a un mayor número de polígonos, junto a las nuevas animaciones que los hacen un poco menos ortopédicos, pero al margen de las diferencias técnicas, es destacable remarcar que esta versión es la única que de forma oficial viene con los textos en español, hablando por supuesto de las adaptaciones basadas en el juego original, y dejando a un lado el remake de GameCube. Naturalmente como cabría esperar, la versión de esta portátil le sacó partido a las dos pantallas de la consola, mostrando en la superior el mapa de la zona, al mismo tiempo que podemos visualizar en tiempo real la salud de nuestro personaje mediante el color de la pantalla, sirviendo también la misma para poder ver la munición restante, algo sumamente útil si estamos rodeados, ya que en plena acción podremos calcular si tenemos en la recámara suficiente munición y así evitar quedar vendidos en el peor momento. Por otra parte los de Capcom pensaron que al tratarse de un juego para portátil, deberíamos tener la opción de saltarnos las cinemáticas y las animaciones que representan las cargas entre zonas, las cuales en esta versión carecían de sentido, aunque las novedades respecto al gameplay no se limitaron a esto, ya que incluyeron dos nuevos modos de juego para la aventura principal, siendo estos el modo clásico y renacido. El primero sería básicamente como jugar a la versión japonesa del juego original, y aunque la introducción seguiría estando censurada en la versión occidental, curiosamente la escena del primer zombie que nos encontramos está totalmente sin censurar. En cuanto al modo renacido, la dificultad se vería aumentada multiplicando el número de enemigos, además de que en algunos momentos aleatorios seremos sorprendidos pasando una perspectiva en primera persona, donde utilizando la pantalla táctil deberemos matar a los monstruos con el cuchillo, llegando estos momentos a hacerse un poco pesados, puesto que aparte de que no tenemos la opción de escapar, los enemigos de la zona seguirán estando presentes, aunque por otra parte en positivo también hay que destacar los nuevos puzzles, ya que estos los tendremos que resolver utilizando la pantalla táctil o el micrófono de la consola, aportando un punto de originalidad muy bien implementado que no afecta al ritmo del juego. En lo referente a las recompensas al completar la aventura, seguiremos teniendo las mismas para el modo clásico, pero para el modo renacido tenemos trajes nuevos, siendo el uniforme de policía sexy para Jill y el disfraz de ninja para Chris, además de que Rebecca la podremos vestir de animadora del equipo de Capcom, incluyendo consigo un mortal pompón que sustituye al cuchillo. Por último en esta versión tenemos el modo multitarjeta para un máximo de 4 consolas, siendo este un minijuego con las opciones enfrentamiento y cooperativo, donde ambos tipos se basan en cumplir una serie de objetivos mientras intentamos sobrevivir, por lo que al margen de la aventura principal tenemos esta interesante opción, la cual sirvió como banco de pruebas para los futuros juegos de la saga. Hasta el momento hemos comentado las versiones derivadas del juego original que pudimos ver en las diferentes consolas, siendo ahora el turno del aclamado remake para Gamecube, la cual mantendría en exclusiva esta joya durante muchos años gracias a una serie de acuerdos entre Nintendo y Capcom forjados a principios de 2001, donde además figuraba la exclusividad de 5 juegos en desarrollo dentro del ambicioso proyecto llamado Capcom 5, aunque lamentablemente uno de estos juegos se canceló en plena producción, mientras que de los otros 4, 3 perderían la exclusividad en Gamecube al no llegar a cumplir con las ventas exigidas. Pero para la suerte de los nintenderos, dentro del acuerdo también figuraba que las principales entregas de la saga Resident Evil serían adaptadas para la consola de Nintendo, además de la numéricamente cuarta entrega, el remake del primer juego, y una precuela del mismo que llegó a estar en producción para Nintendo 64 antes de ser traspasado el proyecto a la consola de 128 bits. En lo referente al juego que nos ocupa, Resident Evil Remake estuvo listo para ser lanzado en 2002 en todos los mercados, siendo esta joya uno de los motivos que justificaba la compra de la consola, mostrando claramente el potencial de la máquina desde la misma introducción, la cual estaría completamente renderizada por ordenador, aunque naturalmente lo más destacable sería el apartado técnico dentro del mismo juego, donde claro está en este sentido, sería incomparable con cualquiera de las otras versiones, pues la calidad fotográfica de los escenarios, así como el detalle en la recreación de los personajes, llegó a tal nivel de realismo que situaciones como el combate contra Tyran marcó uno de los momentos más épicos de cuantos podemos recordar. Pero claro está que para este remake no se limitaron a mejorar los gráficos, ya que también potenciaron el apartado jugable al incluir el giro de 180 grados que vimos por primera vez en Resident Evil 3, aunque esta no sería la única referencia a la tercera entrega, ya que para este remake se implementó un sistema de autodefensa con el que neutralizar los ataques de los enemigos, solo que en lugar de esquivarlos, aquí utilizaríamos unos puñales que previamente tendríamos que conseguir, y además cada protagonista tendría de forma exclusiva un arma de autodefensa, siendo las granadas para Chris y la pistola eléctrica para Jill, la cual tendrá que utilizar unas baterías para poder usarla, aunque irónicamente el mejor sistema de autodefensa contra los zombies, será colocarnos en medio de unas escaleras, ya que como podemos observar, estas no requieren de una escena de carga para poder subirlas y bajarlas, con la particularidad de que si nos quedamos en ellas, los muertos solamente podrán atacarnos vomitando un tipo de ácido poco efectivo, por lo que si queremos podemos despacharlos tranquilamente con el cuchillo sin gastar munición, aunque por contra también deberemos vigilarlos incluso una vez muertos, ya que en este juego los zombies pueden resucitar una segunda vez con una forma mucho más fuerte y violenta, siendo la única alternativa para evitarlo, que cuando les matemos les reventemos la cabeza con un balazo, o quemando sus restos con el keroseno que encontraremos en algunas habitaciones. En cuanto al nivel de dificultad del juego, podríamos decir que este remake no llega a ser tan complicado como el original, pero aún habiendo jugado a este, encontraremos muchos cambios en la mansión, ya que Shinji Mikami quiso ampliarla para introducir nuevos elementos en la historia, así como profundizar en algunos personajes como el arquitecto George Trevor, el cual está relacionado directamente con una criatura que parece ser inmortal y que supondrá para nosotros uno de los mayores desafíos de esta aventura. También es destacable comentar que cuando superemos la aventura en el modo normal, tendremos disponible un modo más difícil donde los monstruos serán más resistentes y habrá menos munición. Además, si nos pasamos el juego dos veces en el modo normal o difícil, cuando juguemos en una tercera partida consecutiva nos encontraremos por la mansión con Forest Spager en su versión zombie, el cual se moverá tan rápido como uno de los zombies mejorados. Pero lo más peligroso de este muerto no serán sus ataques, sino que lleva consigo un cinturón con varios explosivos, por lo que aún estando lejos ni se nos ocurra pegarle un tiro, ya que si lo hacemos la mansión saltará por los aires con nosotros dentro. Por último, si superamos esta tercera partida, desbloquearemos el modo supervivencia y modo invisible, donde en el primero aparte de una mayor dificultad no tendremos el sistema de autopuntado, por lo que deberemos fijar manualmente los objetivos. Además, los baúles ya no estarán conectados entre sí, de modo que cualquier cosa que guardemos en uno de ellos no aparecerá en el resto. Por otra parte, en el modo invisible viviremos un auténtico infierno, ya que propiamente todos los enemigos del juego serán invisibles. Además, tampoco tendremos disponible el sistema de autopuntado, por lo que deberemos intuir dónde están los monstruos guiándonos únicamente por el sonido de sus pasos, aunque con algunos será casi imposible, siendo un claro ejemplo la batalla contra la serpiente, la cual será terriblemente difícil de vencer en estas condiciones. Pero si por un casual no solamente conseguimos pasarnos este modo, sino que además lo hacemos en menos de 5 horas, tendremos acceso a una galería con fotografías de los personajes con trajes alternativos, los cuales algunos estarán disponibles en el vestuario secreto que hay oculto detrás de un cuadro, pero solo podremos acceder a esta habitación con la respectiva llave que obtendremos al terminar el juego en cualquier nivel de dificultad. La primera consola en recibir una adaptación del remake de GameCube fue la exitosa Wii de Nintendo, sin que esta versión le sacase ningún partido a las posibilidades que ofrecía el mando de la consola, aunque lo cierto es que esto tampoco fue necesariamente negativo, ya que conservó el mismo tipo de control pudiendo incluso utilizar el mando de GameCube. Además, al contrario de lo que ocurrió con los juegos PAL de este último sistema, casi todos los juegos de Wii eran compatibles con el modo progresivo, por lo que los europeos por fin pudimos disfrutar del juego en su máxima resolución. Pero en este sentido y pese a mostrarse con una notable definición, esta quedaría muy lejos de lo que pudimos ver a finales de 2014 cuando se lanzó en Japón una versión en alta definición y en formato digital para las consolas Xbox 360 y Playstation 3, aunque esta última también tendría una edición física en este mercado. Siendo a principios de 2015 y solo en formato digital, cuando saldría en occidente para todas las consolas actuales junto a una versión para PC, llegando a lanzarse en 2016 en formato físico para este sistema y las consolas de última generación, destacando que dentro de esta versión física fue incluida la precuela Resident Evil 0, aunque lógicamente no venía de regalo, sino que era como comprar los dos juegos en un mismo pack. Y en cuanto a lo que podemos decir sobre las diferencias técnicas entre estas versiones, obviamente la de PC se lleva la mejor nota, pero cualquiera de ellas mostraba una evidente mejora técnica respecto al remake de Gamecube, haciendo gala de unos escenarios extremadamente definidos, así como una mayor calidad en las texturas y la iluminación, incluyendo aparte en las opciones un sistema panorámico con el que mediante un pequeño recorte podíamos llenar la pantalla manteniendo la relación de aspecto, pero además de la mejora visual también encontramos una mayor calidad en el sonido, ya que el juego ha sido igualmente remasterizado en este apartado para hacerlo compatible con los equipos 5.1. En cuanto al apartado jugable, este también presenta una novedad, y es que ahora podemos seleccionar un modo alternativo con el que movernos como si fuera un juego en 3 dimensiones, siendo un poco difícil acostumbrarse debido al sistema de cámaras fijas, ya que estas no están pensadas para este tipo de control, pero si el modo clásico te resulta confuso, tal vez con esta segunda opción puedas moverte mejor. Sobre las opciones y los extras, la primera vez que completemos la aventura aparecerá en el menú principal el modo galería donde podremos ver la introducción del juego, así como los finales que previamente ya hubiésemos visto. Además también desbloquearemos un modo especial muy fácil donde obviamente el nivel de dificultad es prácticamente nulo, ya que por ejemplo los zombies van a caer con tan solo 3 disparos, por lo que moverse por la mansión será casi como dar un paseo, algo que puede servir a los más novatos para completar el juego dos veces y conseguir los trajes alternativos, donde aparte de los ya vistos en Gamecube, tenemos desde el principio un especial para Chris que básicamente lo convertirá en la versión cachas de la quinta entrega, mientras que su compañera lucirá el mismo traje que lleva puesto en los DLCs del mismo juego. Por último y de igual forma que en la versión de Gamecube, podemos conseguir un lanzacohetes y una pistola con munición ilimitada, pero para obtenerlas tendremos que pasarnos la aventura una segunda vez en el modo normal, y en menos de 3 y 5 horas respectivamente, siendo algo que tal vez pueda parecer muy difícil, pero el reto merece la pena, y además así tenemos una buena excusa para poder sacarle el máximo partido a esta joya de los videojuegos. Hemos llegado ya a la parte final de este video, y para darle cierre, he seleccionado 7 curiosidades sobre Resident Evil que quizás no conocías. Se llegó a difundir un rumor de que el primer cadáver que vemos en la introducción sin censura se trata de un muerto de verdad, algo que por supuesto es rotundamente falso, ya que solo hay que fijarse en el making of del juego para darse cuenta de que esto no se sostiene por ningún lado. La introducción del juego se filmó de noche cerca del río Tama, ubicado en la prefectura de Yamanashi, siendo grabada con actores reales por falta de tiempo y un escaso presupuesto, pero lo curioso es que algunos de estos actores eran simples universitarios que se apuntaron voluntariamente con tal de participar en el juego de Capcom. Durante el desarrollo del juego, se descartaron a dos personajes, Dewey, un tipo cómico que daría la nota de humor en plan Eddie Murphy, y Gelser, un hombre muy corpulento y fanático de las armas. En un principio para la primera entrega, se pensó incluirle un modo multiplayer dentro de las opciones, y de hecho lo intentaron implementar en otras entregas de la saga sin que el resultado fuera óptimo, y no fue hasta Resident Evil Deadly Silence donde por primera vez tendríamos esta opción, sin contar por supuesto con los spin-off de la saga que están pensados para más de un jugador. Los cuervos que aparecen dentro del juego, así como su forma de atacar, son una clara referencia a la famosa película de Alfred Hitchcock, el cual como no, era uno de los cineastas predilectos de Shinji Mikami. Como ya sabemos, durante la aventura encontramos algunos documentos repartidos por la mansión, sin embargo en un primer concepto, algunas de estas notas estarían escritas con sangre en la pared, algo que otra vez por limitaciones técnicas también descartaron. A finales de 1999, se presentó una adaptación del juego para la portátil Game Boy Color, y pese al notable recorte que esta versión tendría, lo que pudimos ver parecía muy prometedor, aunque lamentablemente el proyecto se canceló y en su lugar se pusieron a trabajar en un juego totalmente nuevo, siendo este Resident Evil Gaiden, el cual no tendría nada que ver con la adaptación del original, y aunque tampoco era mal juego, no era lo que muchos esperaban para esta consola. Y ahora sí, aquí termina este videoanálisis documental de Resident Evil, el cual espero que os haya gustado, porque algunas de mis próximas reseñas van a ser de este estilo, mucha información sintetizada pero sin llegar a colapsar con demasiados datos, aunque como este ha sido mi primer vídeo, tu opinión me puede servir de mucho para mejorar en los próximos que ya están en camino, y si tienes algo que añadir sobre esta primera entrega, no te cortes y comparte lo que sepas. Soy Tunedplay, y mientras tenga energías, seguiré subiendo más material, de modo que si quieres, sígueme para estar atento a las novedades de mi canal. Resident Evil 2, ¿quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Aún recuerdo el día en el que descubrí la segunda entrega mediante esta demo de la revista PlayStation Magazine, y la verdad es que en ese instante supe que el juego debía ser mío. También debo decir que por aquellos tiempos ya había jugado la primera entrega, y pese a que la aventura me gustó, solamente quise completar la historia de Chris. Pero gracias a Resident Evil 2, finalmente me compré la primera entrega, ya que cuando reventé por completo la segunda, me quedé con ganas de más. Estoy seguro de que muchos de vosotros, al igual que yo, os enganchasteis a esta saga gracias a la segunda entrega. Y es que son pocos los juegos de la franquicia que pueden presumir del alto nivel de Resident Evil 2, que con la justa potencia de los 32 bits de PlayStation, nos dejó a todos alucinados. Poco tiempo después de concluir el desarrollo de la primera entrega, Shinji Mikami y su equipo no tardaron en ponerse a trabajar en la esperada secuela, la cual sin duda alguna llegaría a ser una de las mejores entregas de esta franquicia. Pero Yoshiki Okamoto, supervisor de Resident Evil 2, llegó a revelar en una entrevista que antes del desarrollo de la segunda entrega, Capcom se puso a trabajar en un spin-off que en un principio iba a ser exclusivo para Sega Saturn, siendo este juego bautizado como Resident Evil Dash, un título cuyo argumento nos situaba 3 años después de los sucesos de la primera aventura, donde personajes totalmente nuevos encontrarían bajo los escombros de la mansión Spencer un acceso secreto a zonas ocultas que no fueron investigadas por los stars. Pero como estas zonas iban a estar llenas de polvo y runas, el trabajo para renderizar los detalles de unos escenarios tan devastados supondría demasiado tiempo y esfuerzo, por lo que Capcom no tenía claro que la inversión fuese rentable, a tal efecto que finalmente canceló el proyecto, aunque algunas de las ideas que iban a ser implementadas en este juego fueron rescatadas más tarde para la segunda entrega, como por ejemplo los zombies planta que vendrían a ser las plantas mutantes que encontramos en la zona del laboratorio, pero además algunos enemigos que pudimos ver en la primera entrega en su versión para Sega Saturn pudieron estar sacados directamente de este cancelado Resident Evil Dash, como el mismo Tyrant Dorado del modo Time Attack o la variante de los Hunters que encontramos en las juevas, por lo que esta aventura pudiera haber sido uno de los grandes juegos de la consola de Sega, pero lo cierto es que la cancelación de esta entrega sirvió en positivo para que Shinji Mikami se centrase únicamente en la legítima secuela. Oficialmente a principios de 1996, comenzó el desarrollo de Resident Evil 2 para que su lanzamiento en la consola de Sony tuviese lugar a principios de 1997, siendo lanzado un año más tarde para Sega Saturn, pero a causa de diversos factores, el juego se retrasó en su versión para Playstation, cuyo lanzamiento europeo finalmente tuvo lugar en abril de 1998, y lamentablemente la versión para Sega Saturn fue cancelada porque para esas fechas la consola estaba comercialmente muerta, y no compensaría el coste que supondría adaptar el juego para la consola de Sega. Y es que desde el punto de vista económico, la segunda entrega tuvo un presupuesto más que considerable, pues para el desarrollo de Resident Evil 2 contrataron al doble de personal que la primera entrega, donde el conocido diseñador Hideki Kamiya, quien ya formó parte del staff del primer juego, fue nombrado como director para que Shinji Mikami pudiese centrarse en el desarrollo como productor, aunque llegado a cierto punto, delegó buena parte del trabajo a su propio equipo, cuyos integrantes más tarde formarían parte del llamado Capcom Productions Studio 4, responsables de juegos de gran calibre como el remake de la primera entrega o el mismo Devil May Cry, pero sin duda alguna fue con Resident Evil 2 cuando esta gente demostró su alto nivel, entre otras cosas porque tuvieron que trabajar en el mismo juego por partida doble, pues la primera versión de Resident Evil 2, que fue conocida como Resident Evil 1.5, presentaba notables diferencias con el juego que finalmente nos llegó, pese a que parte de su contenido fue parcialmente aprovechado, como el argumento de la aventura que gira en torno a la ciudad de Raccoon City, la cual se ha visto expuesta al virus T, un agente infeccioso desarrollado por la farmacéutica Umbrella que ha convertido en monstruosos zombies a la población de la ciudad, algo parecido a los sucesos de la primera aventura pero a mayor escala, donde en esta ocasión los principales protagonistas iba a ser la pareja formada por Elsa Walker y Leon Scott Kennedy, siendo la primera una chica universitaria que venía de turismo a Raccoon City, pero aun siendo recibida por los hambrientos zombies, esta conseguiría ingeniárselas para llegar a la comisaría de policía, pensando erróneamente que pudiera ser una zona segura, mientras que en lo referente a Leon este sería muy parecido al que finalmente conocimos, aunque durante el desarrollo de esta versión llegó a tener diferentes diseños, conservando la esencia de un policía novato, cuyo principal objetivo en esta aventura sería rescatar a las personas que siguieran con vida dentro de la misma comisaría, ya fueran civiles o sus propios compañeros. Por otra parte debemos destacar que en esta versión ya estaban presentes casi todos los personajes secundarios que conocimos en la versión final, pero en este juego iban a tener mucho más protagonismo, pues por ejemplo el policía moribundo que nos encontramos nada más llegar al departamento de policía, aquí sería un personaje activo que echaría una mano a Leon para encontrar supervivientes, algo parecido podríamos decir de Ada Wong, la cual en un principio se iba a llamar Linda en esta aventura, siendo una científica de Umbrella que se prestaría a colaborar con la resistencia del cuerpo de policía, aunque su papel en este juego sería muy parecido al de Albert Wesker, por lo que nos podemos imaginar como acabarían las cosas con esta mujer. En cuanto al apoyo que recibiría la otra protagonista, Elsa contaría con la ayuda de un hombre llamado John y una niña pequeña llamada Sherry, siendo el primero un tipo que se encuentra en la comisaría porque viene en busca de un amigo policía que le aconsejó refugiarse en el departamento, mientras que Sherry se presenta como la hija de Annette y William Birkin, dos científicos de gran importancia de la farmacéutica Umbrella, donde tras el desastre del virus, la primera se encuentra desesperadamente buscando a su hija para poder largarse cuanto antes de Raccoon City, pues a causa de la infección del virus T, William se ha convertido en una monstruosa criatura con relativa inteligencia, ya que durante la aventura, su único objetivo será encontrar a Sherry, y para ello en lugar de gruñir y gritar como lo hacía el William Birkin que conocimos, aquí lo podemos escuchar llamando a su hija por su propio nombre. Naturalmente para nosotros, William sería una criatura más a la que deberíamos combatir, con la singularidad de que cada vez que nos cruzásemos con este, contemplaríamos una nueva transformación que lo haría cada vez más fuerte, pero además de William, también tendríamos que enfrentar a un segundo enemigo, el cual en esta versión fue conocido sencillamente como Hombre Misterioso, un supersoldado enviado por Umbrella para borrar cualquier tipo de prueba incriminatoria, incluyendo por supuesto a los supervivientes de la misma ciudad, como por ejemplo el jefe del departamento de policía, el cual se encuentra investigando el trabajo de los stars para destapar los experimentos de la farmacéutica, por lo que Brian Irons en esta aventura poco tiene que ver con el que finalmente conocimos, aunque en esta primera versión su destino no sería otro que el de convertirse en un zombie tras haber sido infectado por el virus. Lo mismo podríamos decir de un tipo llamado Roy, siendo este el amigo policía que John está buscando, el cual salvo por las gafas y el chaleco parece una copia del mismo Leon, aunque supuestamente este policía tendría el típico papel del que muere primero en las películas de terror. Sobre lo que podemos decir de la mecánica de juego, esta se mantendría intacta respecto a la primera entrega salvo por dos pequeñas novedades, siendo la primera que nuestro personaje podía llegar a infectarse con el virus T, por lo que en tal caso deberíamos buscar el antídoto antes de que este se convirtiese en un zombie, pues lógicamente estaríamos muertos y la partida llegaría a su fin, mientras que en lo referente a la segunda novedad, nos encontramos que tras algunos ataques aparecían rasguños y manchas de sangre en la ropa de nuestros protagonistas, sufriendo en algunos casos de hemorragias que tendríamos que tratar, ya que de lo contrario progresivamente perderíamos energía pudiendo incluso llegar a morir desangrados, por lo que esta cancelada versión presentaba mucha más dificultad en cuestiones de supervivencia, lo que no fue suficiente para que Shinji Mikami quedase plenamente convencido con los resultados, que junto a otros factores hicieron que este juego tal y como estaba diseñado nunca viese la luz de manera oficial. Cuando parecía que el desarrollo del juego estaba marchando según lo previsto, llegado al 70%, el proyecto quedó completamente paralizado, siendo el principal motivo según las fuentes oficiales, que a Shinji Mikami no le gustó como estaba quedando el juego porque apenas le resultaba divertido, además de que este se asemejaba demasiado a la primera entrega, aunque más tarde algunos medios apuntaron a que el motivo real de esta pausa fue que una buena parte del staff de Resident Evil 2 aceptó una jugosa oferta por parte de Squaresoft, algo que sin duda fue confirmado poco tiempo después, ya que la misma lanzó el videojuego Parasitive, un RPG de acción directa con tintes de survival horror, que si bien no resultó ser un auténtico peligro para Capcom, la fuga de talentos afectó al desarrollo de algunos juegos, por lo que la empresa reorganizó su plantilla ofreciendo a Yoshiki Okamoto la dirección de la nueva subsidiaria flagship, mientras que por su parte Hideki Kamiya se vio comprometido a centrarse en otros proyectos de Capcom aparte de seguir con la dirección de Resident Evil 2, donde bajo esta nueva situación, Shinji Mikami no tuvo más remedio que recomponer su equipo para seguir con el desarrollo del juego, rescatando las buenas ideas del proyecto inicial y apoyándose en el talentoso Keiji Nafune, quien ya tuvo el cargo de productor en Resident Evil Director's Cut, por lo que solamente faltaba asignar el cargo de compositor principal para las melodías del juego, un puesto que finalmente ocuparía Masami Ueda, el cual después de su gran trabajo con la primera entrega, rotundamente llegaría a superarse en esta secuela con algunas de las piezas más memorables para los fanáticos de la saga. Así pues ya trabajando en esta segunda versión, Shinji Mikami quiso que los escenarios fuesen completamente rediseñados, salvo algunas localizaciones que se mantendrían. Además también se replanteó la importancia de los personajes secundarios, pues estos no tendrían el mismo peso dentro de la nueva historia, comenzando porque la misma Ned Birkin sería presentada al final de la aventura, mientras que el tipo llamado Roy directamente fue borrado del mapa, siendo su rol transferido al moribundo Marvin Branagh, quien seguiría estando en la plantilla pero con un papel que poco futuro tendría, algo parecido podríamos decir del personaje de John, el cual fue rediseñado para dar vida a Robert Kendo, el dueño de la tienda de armas que nos encontramos al principio de la aventura. En cuanto al concepto del hombre misterioso, este fue aprovechado para crear al monstruo llamado Mr. X y a un soldado llamado Hank, mientras que por su parte William Birkin se mantendría como el enemigo principal, aunque el Doctor presentaría unas mutaciones mucho más espectaculares, pues en esta segunda versión William sería un científico que en secreto ha desarrollado el virus G, una variante más poderosa del anterior virus, por lo que cuando Umbrella se percata del descubrimiento del Doctor envía a sus mejores soldados para que consigan una muestra del virus, al que obviamente William no piensa renunciar, llegando a protegerlo hasta las últimas consecuencias, pues los soldados de la corporación lo acribillan para hacerse con su objetivo, a lo que acto seguido para evitar la muerte, William se inyecta el virus en su propio cuerpo, provocando su primera mutación que lo transformó en una de las armas biológicas más mortales y peligrosas, a la cual durante el transcurso de la aventura llegaremos a enfrentar en sus diferentes formas, pues el objetivo instintivo de esta criatura no es otro que el de propagar el virus en los huéspedes compatibles, y aquí es donde vuelve a entrar en juego la pequeña Sherry, pues como ella comparte los genes de su padre, es la candidata perfecta para este monstruo. Por su parte el personaje de Linda se mantiene bajo el nombre de Ada Wong, y aunque esta ya no sería un sustituto de Albert Wesker, tampoco sabríamos con seguridad las intenciones de esta mujer, la cual dice estar en Raccoon City en busca de su novio llamado John, mientras que en lo referente a Brian Irons, este seguiría estando presente pero como un perturbado policía que poca o ninguna ayuda nos puede prestar, por lo que su papel de instigador de la verdad recae sobre un personaje totalmente nuevo llamado Ben Bertolucci, un periodista que tiene información sobre la farmacéutica Umbrella y los sobornos de esta hacia los altos cargos de la ciudad, pues la farmacéutica quiso encubrir a toda costa los experimentos que han dado lugar al desastroso incidente de Raccoon City. Por último Elsa Walker sería reemplazada por Claire Redfield, la hermana de uno de los protagonistas de la primera aventura, pero más allá de los lazos familiares, lo cierto es que el diseño de Claire presenta ciertas similitudes con los de la misma Elsa, destacando que la primera no viene de visita turística, sino que la joven llega a la ciudad en busca de su hermano, pero de igual forma que la segunda es recibida por los monstruosos zombies, momento en la que es salvada por el novato Leon Scott Kennedy, cuyo diseño se mantendría prácticamente intacto, aunque en esta versión el policía todavía no pertenece al cuerpo de Raccoon City, pues este sería su primer día dentro del departamento, el cual desde luego le marcaría para el resto de su vida. Con la estructura del juego y los personajes claramente definidos, solo quedaba presentar la historia con una espectacular introducción, la cual al contrario de la vista en la primera entrega sería completamente renderizada por ordenador, siendo una de las introducciones más espectaculares que hasta la fecha hubiésemos visto en una consola, y es que la excelente secuencia que nos presentaba los protagonistas del juego nos puso rápidamente en sintonía con la aventura, pues una vez a los mandos del personaje elegido, tendríamos que recorrer las calles de Raccoon City para llegar a la supuesta zona segura que representaba la comisaría de policía, pero obviamente esta no sería más que una gigantesca necrópolis donde principalmente deberíamos lidiar con los zombies que la infestaban, pudiendo estos llegar a atacarnos en grupos de hasta 7 integrantes, incluyendo por primera vez a mujeres entre el surtido de los muertos, los cuales estaban más definidos y presentaban mayor detalle que los vistos en la primera entrega, mientras que en lo referente al resto de armas biológicas como los cuervos, los perros o las arañas, no parecían haber cambiado mucho respecto a los presentados en la mansión, aunque a estas criaturas se le sumarían las plantas mutantes y una polilla gigante localizada en la misma zona del laboratorio, lo que si bien en su conjunto esta selección de criaturas pudiera saber a poco, volveríamos a luchar contra monstruos que representarían ser los final boss de sus respectivas zonas, como el enorme caimán que nos encontramos en las alcantarillas, o la repugnante larva que tras alimentarse ha mutado en una grotesca criatura altamente peligrosa, de modo que sin duda estos monstruos pueden darnos mucha guerra si no vamos convenientemente equipados, aunque también es verdad que si los comparamos con sus homólogos de la primera entrega, no son tan difíciles de vencer, por lo que en este sentido las únicas criaturas presentadas en la secuela, que por su peligrosidad están a la altura de los hunters que encontramos en la mansión Spencer, serán los terroríficos y mortales leakers, unos engendros con poderosas garras y una lengua capaz de atravesarnos el torso, y es que estas criaturas pueden destrozarnos en cuestión de segundos, por lo que si no contamos con una poderosa arma para hacerles frente, más nos vale salir corriendo si no queremos perder la cabeza. Por otra parte para poder movernos por la peligrosa comisaría, y de igual forma que en la mansión de la primera aventura, deberemos encontrar las llaves con las que abrir las puertas bloqueadas, a la vez que también resolvemos determinados puzzles para seguir avanzando, los cuales de nuevo no serán excesivamente complicados de superar, además de que como esta aventura nos llegó con los textos en español, los que no supieran inglés encontrarían dentro de los documentos una buena fuente de información, a lo que también debemos destacar que en esta comisaría no tendremos tantos problemas para encontrar las cintas con las que poder guardar la partida en las áreas de descanso, donde por supuesto volveremos a disponer de los baúles en los que podremos depositar los objetos que no necesitemos llevar encima, pues pese a que ambos personajes cuentan con 8 huecos en su inventario, indiferentemente del nivel de dificultad en el que estemos jugando, será imposible cargar al mismo tiempo con todos los objetos y armas que vayamos encontrando, aunque también es remarcable que cada uno de los protagonistas contará con una pequeña ventaja, pues en el caso de Claire tendremos la ganzúa con la que podremos abrir pequeños cajones sin necesidad de ninguna llave, mientras que Leon contará con un mechero que su compañera deberá encontrar por su cuenta, ya que este resultará imprescindible para resolver determinados puzzles. En cuanto al sistema de curación mediante las hierbas y los sprays de primeros auxilios, este no presenta ninguna alteración respecto a la primera aventura, pero en función del estado de salud de nuestro personaje, se verá reflejado en la movilidad del mismo, sobre todo si estamos en peligro, pues en estas condiciones no podremos correr y seremos un blanco fácil para criaturas rápidas como los perros o los leakers, lo que sin duda supone más tensión si estamos acorralados y apenas tenemos munición para poder defendernos, aunque para facilitarnos un poco las cosas y lograr mayor efectividad en nuestros disparos, dentro de las opciones de control podremos activar el sistema de autopuntado que será de gran utilidad para poder hacer frente a varios enemigos a la vez. También es necesario destacar que aunque en esta aventura los protagonistas comparten algunas escenas, cada uno irá por su lado con el objetivo de encontrar a posibles supervivientes, donde en el caso del novato policía conocerá al recluido periodista Ben Bertolucci y a la misteriosa Ada Wong, a la cual en ciertos puntos del juego llegaremos a controlar para poder seguir avanzando y desentrañar algunos misterios que obviamente no vamos a desvelar. Mientras que en lo referente a la joven Claire, esta no tendrá tanta suerte como su compañero, puesto que ella dará con el perturbado jefe de policía Brian Irons y con la pequeña Sherry Birkin, a quien también vamos a controlar en determinadas zonas de la aventura, pero como naturalmente esta niña no lleva ningún tipo de arma encima, lo único que podremos hacer frente a las monstruosas criaturas será correr para evitar la muerte, lo que puede resultar hasta cómico plantarse delante de los zombies y ver como estos intentan atraparnos en vano, lo que por contra no será tan divertido cuando tengamos que huir de los peligrosos perros, puesto que estos son mucho más rápidos que la pequeña Sherry y podemos morir fácilmente si somos acorralados por estos animales. Como último apunte, no podemos negar que si bien la aventura respeta las bases de la primera entrega y que potencia la fórmula que tan buenos resultados obtuvo, quizás si nos paramos a pensarlo, esta secuela a simple vista en su concepto pudiera parecer poco original, aunque sin duda más allá del sublime apartado técnico que la puso en boca de todos, la verdadera clave que convierte a Resident Evil 2 en una aventura sobradamente notable, es la forma en la que consigue entrelazar la historia de los dos personajes protagonistas, pues para ello cada uno cuenta con su propio disco debido a la envergadura de la misma historia, la cual para ser completada al 100%, deberemos jugarla por partida doble con cada personaje, ya que si por ejemplo empezamos con el disco de Leon, estaremos jugando en el primer escenario de su historia, y una vez la completemos, nos darán la opción de salvar la partida creando un archivo para ser cargado en el disco de Claire, pudiendo jugar en el segundo escenario de su propia aventura, lo que por supuesto también ocurre a la inversa, es decir que si completamos el primer escenario de Claire, luego podremos jugar al segundo de Leon, siendo en esta segunda ronda donde veremos el auténtico final de ambos protagonistas, a lo que también debemos destacar que en función de algunas decisiones que hubiésemos tomado en el primer escenario, tendrán consecuencias en este segundo, como cuando podemos elegir si quedarnos con la ametralladora y la bandolera que encontramos dentro de la taquilla del almacén de armas, que en el caso de que optemos por quedarnos con todo, en el segundo escenario la encontraremos vacía, y eso desde luego no resultará nada conveniente, pues en este la dificultad se verá aumentada en buena parte por la aparición de Mr. X, un arma biológica enviada por Umbrella programado para tareas de búsqueda, siendo su objetivo principal recuperar las muestras del virus G y eliminar a todo aquel que se cruce en su camino, por lo que aparte de hacer frente a los monstruos de la comisaría, también deberemos escapar del acoso de Mr. X, al que si queremos podemos llegar a enfrentar, pero teniendo presente que nos costará mucha munición poder abatirlo, y que en cualquier caso, nada impedirá que esta máquina de matar se levante una y otra vez para cumplir con su misión. Resident Evil 2 fue a todas luces uno de los mayores éxitos de Capcom, despachando más de 5 millones de copias vendidas solamente en la consola de Sony, llevándose por el camino las mejores críticas de la prensa especializada, algo que sin duda se ganó a pulso por potenciar todo aquello que hizo grande al primer juego, que como precursor de la saga para muchos sigue siendo el mejor de la misma, aunque para otros el listón de la segunda entrega será muy difícil de superar, la cual dicho sea de paso consiguió exprimir casi al extremo los 32 bits de Playstation, ya fuese con la magistral calidad de las melodías, el excelente diseño de los escenarios, o las increíbles cinemáticas que por algún tiempo fueron lo más bestia que pudimos ver en la quinta generación de consolas, pero naturalmente un juego de este nivel que superaba todo lo visto en la primera entrega, no dejaría de ofrecer algunas opciones extra para los jugadores más exigentes, pues contaríamos con nuevos modos de juego y algunos incentivos dentro de la misma aventura, como por ejemplo que si llegamos a la comisaría de policía sin coger ningún objeto por el camino, a las puertas del departamento debajo del puente nos podemos encontrar con el zombie de Brad Dickers, el piloto del equipo bravo de los Stars que aparece en la primera aventura, y dejando al margen los motivos por los que este soldado se encuentra en estas condiciones, lo importante es que si lo eliminamos conseguiremos la llave de la taquilla en la que hallaremos dos trajes nuevos para Leon y otro para Claire, la cual también dispondrá de un revólver, siendo este arma un poco más potente que la pistola de serie. Por otra parte conforme vayamos consiguiendo la máxima puntuación en ambos escenarios, obtendremos las tres armas especiales con munición ilimitada, pero además también llegaremos a desbloquear el minijuego The Force Survivor, donde aquí llevaremos el control del soldado Hank, cuya única misión tras recuperar las muestras del virus G será llegar al punto de control para ser evacuado, aunque para ello deberemos atravesar peligrosas zonas infestadas con los peores enemigos, contando con una ajustada cantidad de munición y un par de mezclas de hierbas curativas, siendo lo único de lo que dispondremos en esta misión, puesto que no encontraremos más objetos durante el transcurso de la misma. Pero si esta nos parece una locura, peor será cuando juguemos a los mandos de una barra de queso japonés llamado Tofu, pues este solamente llevará un cuchillo y tres hierbas curativas, aunque observaremos que el extraño ser tiene una resistencia física bastante notable, pudiendo percibirse a simple vista el daño que este recibe, pues a medida que vaya perdiendo energía, el color blanco de su piel se irá volviendo de un tono más rojizo, por lo que básicamente debido a la ausencia de armas decentes, en este minijuego solamente podremos huir de los enemigos, esquivándolos en la máxima posible para conseguir nuestro objetivo de ser evacuados. Por supuesto que de igual forma que en la primera entrega, Resident Evil 2 también tuvo su respectiva revisión, siendo esta conocida como Resident Evil 2 DualShock Version, la cual por desgracia solamente se puso a la venta en América y Japón, y como su nombre ya nos indica, esta versión es compatible con el mando DualShock, aunque aparte de esto también incluyó algunas nuevas opciones, como por ejemplo que en el modo historia los más novatos podrán seleccionar un nivel de dificultad donde contarán desde el principio con la metralleta con munición ilimitada junto a que los enemigos serán más débiles, y por contra para saciar a los jugadores más expertos, estos tendrían por descubrir el minijuego Battle Extreme, en el cual de entre los cuatro personajes disponibles se encuentra el mismo Chris Redfield, siendo este una de las mejores opciones para completar el desafiante minijuego en su máximo nivel de dificultad, pues nuestro objetivo será localizar las cuatro bombas que están repartidas en las diferentes zonas, algo que no será sencillo porque estas están plagadas de peligrosas criaturas, por lo que sin duda este minijuego redondea la excelente experiencia con la icónica segunda entrega, la cual pese a los años que carga sus espaldas, sigue siendo una de las joyas de carácter obligatorio para los auténticos fanáticos del terror. Tras conseguir excelentes resultados en la consola de Sony, Resident Evil 2 fue adaptado a otras plataformas incluyendo su respectiva versión para PC, la cual no vamos a comentar por compartir prácticamente el mismo contenido que la versión de Dreamcast, por lo que este pequeño repaso de las versiones físicas para consola lo iniciaremos con la adaptación del juego para Nintendo 64, una meritoria versión que se puso a la venta en Europa a principios del año 2000, y cuyo coste para hacer posible este milagro, representó una inversión extra de un millón de dólares solamente para técnicas de compresión, siendo los programadores de Angel Studios los magos que consiguieron compactar el juego de Playstation en un solo cartucho de 512 megabits, lo que en equivalencia sería como intentar meter el juego original dentro de un solo disco y aprovechando algo menos del 10% de su capacidad, una locura para la época si tenemos presente que el juego de Nintendo 64 incluyó las cinemáticas de la versión de la consola de Sony, aunque para ello tuvieron que comprimirlas hasta el punto de que visualmente se resintiese un poco, al igual que la calidad del sonido, siendo esto más apreciable en las voces que podemos escuchar en las escenas de vídeo renderizadas con el motor del juego, pero si hablamos de los gráficos in-game, claramente la versión de Nintendo 64 sale ganando por mucho, pues cuenta con una mayor resolución y más calidad en las texturas, sobre todo si utilizamos el Expansion Pack, un módulo que duplicaba la memoria RAM de la consola pasando de 4 a 8 megabytes, por lo que a nivel técnico los usuarios de Nintendo 64 podían estar más que satisfechos con esta adaptación de Resident Evil 2, aunque lamentablemente el juego no llegó con los textos en español, una auténtica pena porque durante la aventura podemos encontrar 16 nuevos documentos exclusivos de esta versión, en los cuales nos dan algo de información vinculada directamente con Resident Evil 3 e incluso con Resident Evil 0, por lo que si te mueves con soltura con el francés o el inglés, estos documentos pueden resultarte de lo más interesantes. En lo referente a las opciones, el juego de Nintendo 64 conservó las mismas que las de la primera versión lanzada para Playstation, pero siendo compatible con las funciones de vibración de la DualShock versión e incluyendo dos nuevas opciones para el tipo de control, siendo el primero el modo clásico y el segundo el modo 3D con el que nos moveríamos como pudiéramos hacerlo en cualquier juego en 3 dimensiones. Además para poder pasar la censura en determinados países, la aventura de Nintendo 64 incluyó la posibilidad de ajustar el nivel de violencia y el color de la sangre, pudiendo elegir entre el rojo, verde y azul. Por último en la versión de Nintendo 64 podemos desbloquear una opción para que dentro del juego algunos ítems estén ubicados en distinto lugar, además de que dentro de la aventura tenemos de forma exclusiva nuevos trajes alternativos, destacando sobre ellos el de la joven Claire, el cual sin duda es el favorito de los genios de Angel Studios quienes no desaprovecharon la oportunidad para dejar su huella en la meritoria conversión. Y es que no se puede negar que con su gran trabajo hicieron posible el deseo de muchos nintenderos de poder disfrutar de esta joya, que literalmente merece ser catalogada como tal, ya que estamos ante uno de los juegos más caros que llegamos a ver en esta consola, que si además lo comparamos con el precio que tenía por esas fechas la versión Platinum de Playstation, cualquier usuario de Nintendo 64 podía echarse las manos a la cabeza, aunque lo cierto es que pese al alto precio de esta versión de Nintendo 64 llegó a colocar más de medio millón de copias, y con el tiempo se convirtió en uno de los juegos de culto de este sistema, pero si hoy en día pretendes hacerte con el juego de las 64 bits, tu cartera puede sufrir mucho más que tu corazón con la compra de este glorioso y cotizado cartucho. Como hemos comentado al principio de este vídeo, sobre la mesa de trabajo estuvo una versión de la segunda entrega para la consola de 32 bits de Sega, y de hecho pese a las dificultades técnicas, el desarrollo parecía marchar por el buen camino, pero por desgracia esta versión fue cancelada porque Sega Saturn estaba siendo un fracaso en América y Europa, además de que otro factor a tener en cuenta para comprender los motivos de esta cancelación, es que justamente por las malas ventas de la consola, Sega ya estaba trabajando en la sucesora Dreamcast, con la que consiguieron reforzar las buenas relaciones con Capcom con una serie de juegos exclusivos junto a otras adaptaciones para esta consola, entre las cuales por supuesto se encuentra su respectiva versión de Resident Evil 2, cuyo lanzamiento en los territorios más importantes dio lugar entre finales de 1999 y finales del año 2000, donde seguramente muchos estarán de acuerdo en que la versión japonesa fue sin duda la más interesante, puesto que incluía una demo de Code Veronica, la cronológicamente cuarta entrega que temporalmente fue exclusiva de la consola de Sega, pero al margen de que esta demo no fue incluida en las versiones de los demás territorios, por suerte el contenido del juego se mantuvo intacto, convirtiéndose a tal efecto en la versión más completa, aparte de que por supuesto comparándola con los juegos de las otras consolas también destacó por su apartado técnico, pues básicamente la versión de Dreamcast era una conversión directa de la versión de PC, y como la consola de Sega se podía conectar a un monitor mediante su respectivo adaptador, pudimos disfrutar del juego en su máxima resolución, pero incluso utilizando un televisor convencional, el juego también presentaba una notable mejora visual, pues aparte de mostrar una mayor nitidez, incluso los europeos pudimos jugarlo a 60 Hz de velocidad de pantalla, lo que realmente fue todo un descubrimiento para algunos de nosotros, aunque hubieron personas que no pudieron sacarle partido a esta interesante opción, pues por lo menos en España por esas fechas, muchos televisores funcionaban solamente a 50 Hz de velocidad. En cuanto a las opciones que nos presenta el juego de la consola de Sega, debemos destacar de que aparte de que también disponemos de las funciones de vibración, si tenemos conectada la Visual Memory Unit, podemos visualizar en tiempo real la munición restante del arma equipada y el estado de salud de nuestro personaje, lo que sin duda le aportó más dinamismo a la aventura, que resultó de lo más útil para la siguiente novedad, pues una vez desbloqueadas todas las opciones, podremos seleccionar entre 6 niveles de dificultad, en el que dentro del nivel más difícil encontraremos que los enemigos serán más numerosos y por supuesto mucho más fuertes, pues si por ejemplo nos atrapa uno de los zombies, estaremos en serios apuros como este nos pegue un par de bocados. Por otra parte debemos destacar que esta completa versión también conserva las opciones extra de la DualShock versión y además incluye el modo galería de la versión de PC, donde en cualquier momento podremos gozar de las cinemáticas vistas en la aventura y visualizar algunos bocetos renderizados así como otros bocetos conceptuales, incluyendo entre ellos una pequeña selección de la versión cancelada, pero aparte también podremos contemplar los modelos en tres dimensiones de la plantilla de personajes desde los protagonistas hasta el último de los enemigos, por lo que como se puede observar tenemos un montón de material por descubrir en esta excelente adaptación, donde quizás lo único negativo que le podemos encontrar es que de igual forma que la versión de Nintendo 64 no llegó con los textos en español, lo que a estas alturas hacía pensar que Sony tenía el monopolio de la misma traducción, y que cualquier otra versión estaba condenada a llegarnos en inglés en el mejor de los casos, pero la sucesora de Nintendo 64, que sería la última consola en recibir una versión en formato físico, tuvo el honor de ser la primera adaptación en contar con los textos en español, siendo lanzada esta versión de Gamecube a mediados del año 2003, aunque por lo menos en España lo hizo con una cantidad de unidades extremadamente limitadas, lo que por supuesto con el tiempo la convirtió en una de las versiones más cotizadas. Técnicamente la versión de Gamecube, salvando las distancias, era muy parecida a la versión de Dreamcast, pese a que no lucía la misma nitidez, ni tampoco ofrecía en su versión europea la opción de seleccionar los 60 hercios de velocidad de pantalla, y en cuanto a las opciones el juego de la 128 bits de Nintendo conservó las mismas de la Dualshock versión, lo que sin duda hubiese estado mejor que heredase las opciones de la adaptación de la consola de Sega, la cual bajo mi punto de vista es la mejor opción si le perdonamos el hecho de que no tenga los textos en español. Un punto a favor de esta adaptación de Gamecube, en la cual además de igual forma que la versión de Nintendo 64, no tendremos que movernos del asiento para alternar entre las aventuras de Leon y Claire, puesto que todo el contenido del juego se encuentra dentro de un solo minidisco, y además esta versión es la única que nos permite saltarnos las cinemáticas generadas con el motor del juego, de modo que los amantes de los Speedrun seguramente prefieran la versión de Gamecube, la cual pese a ser una simple adaptación, es igualmente recomendable y una de las mejores opciones si la consigues a un precio razonable. Hemos llegado ya a la parte final de este vídeo, y para darle cierre, he seleccionado 8 curiosidades de Resident Evil 2 que tal vez no conocías. En una de las zonas de la versión cancelada, podemos observar un cartel de Se Busca en el que aparece una chica que nos recuerda bastante a la misma Claire, lo que podría ser una simple coincidencia si no fuese porque en las jaulas de la zona de la perrera podemos observar los nombres de Claire, Pierce y Jojo, siendo el segundo el compañero de Chris Redfield en la sexta entrega, mientras que por su parte Jojo proviene del popular manga Jojo Bizarre Adventures, del que Capcom lanzaría un par de videojuegos entre 1998 y el año 2002, además de que en la versión final de Resident Evil 2 se puede ver claramente el nombre de Jojo en la parte superior de la taquilla en la que el pobre Marvin está agonizando. En la oficina de los Stars, podemos encontrar colgada en la pared la misma chaqueta que utiliza Chris como vestuario alternativo en la primera aventura, y si observamos atentamente nos daremos cuenta de que ambos hermanos comparten el mismo emblema con el mensaje Made in Heaven, siendo esta una referencia al disco de Queen, y sin abandonar todavía el despacho podemos ver que en el tablón de la pared figura una curiosa fotografía con los protagonistas de Regreso al Futuro 3. El director y escritor George Romero, responsable de algunas de las grandes películas del género de terror, llegó a dirigir un spot publicitario de Resident Evil 2 emitido para la televisión japonesa, y como su trabajo tuvo muy buenas críticas, fue uno de los candidatos para dirigir la primera película de la saga planificada para la gran pantalla, pero lamentablemente la productora no aceptó el guión de Romero pese a que este respetaba la esencia de los videojuegos, por lo que finalmente para conseguir un producto más comercial, se decantaron por el director Paul William Anderson, quien dicho sea de paso consiguió triunfar en la taquilla, pero con su trabajo también se ganó el rechazo de los más fanáticos de la saga. Dentro de la comisaría cerca de la sala de prensa, podemos observar que en uno de los tablones clavados en esta puerta se puede intuir la palabra Red Rum, siendo esta una clara referencia a la película El Resplandor. Brian Irons y Robert Kendo fueron doblados por el mismo actor, ya que en un principio este fue contratado para los diálogos de Robert en la versión cancelada, pero como en el juego definitivo tuvo un papel insignificante, aprovecharon su contrato para que también fuese la voz del perturbado jefe del departamento de policía. Seguramente los más puntillosos se hayan percatado de que en esta reseña no hemos comentado la versión de Resident Evil 2 lanzada para la portátilgame.com, y es que para ser sincero no quería empañar el vídeo con esta horrible versión, no porque técnicamente muestra unos gráficos muy simples, sino porque el juego a nivel jugable me parece demasiado insufrible, pero si quieres pasarlo mal y no en el buen sentido, échale un vistazo a este malogrado experimento. Entre los primeros bocetos de los que iban a ser los principales enemigos, podemos ver a un monstruo llamado Golgotha, una criatura que en la punta de su cola tiene incrustada la cabeza de Albert Wesker, lo que nos hace pensar que este monstruo se trataba del mismo capitán. Raylike Studios llegó a presentar una pequeña demostración técnica de Resident Evil 2 para la portátil Game Boy Advance, y lo cierto es que Capcom se planteó desarrollar una versión para esta consola, pero esto no pudo ser porque cuando comenzaron a tantear el proyecto, se dieron cuenta de que era excesivamente difícil adaptar el juego de PlayStation a la pequeña portátil de 32 bits, pues la única forma de sortear las limitaciones técnicas, como por ejemplo el limitado espacio de memoria de los cartuchos, sería descartar el segundo escenario de Leon y Claire, por lo que no hubiésemos contado con la presencia de Mr. X en esta hipotética versión, pero aparte otros enemigos como las arañas y los cuervos también hubiesen quedado fuera de este juego, incluso apenas veríamos variedad en el diseño de los mismos zombies, descartando también a los personajes secundarios que nos encontramos en la aventura, y por supuesto también deberíamos despedirnos de las cinemáticas del juego, pero aun contando con todos estos sacrificios, no hubiese sido posible compactar las dos aventuras en un solo cartucho, de modo que la solución de dividir el juego en dos hubiese supuesto un sobrecoste demasiado disparatado como para que remotamente fuese viable, dejándonos únicamente para el deseo y el recuerdo la curiosa demostración de Raylike Studios. Y aquí termina este videoanálisis documental de Resident Evil 2, un juego con el que he conseguido tal nivel enfermizo de auténtica maestría, que para esta reseña ya ni recuerdo las veces que he llegado a completarlo, pues como no conservaba las partidas originales, no he tenido más opción que viciarme al extremo con todas las versiones para consola, y la verdad es que aun con este vicio, estoy ansioso de poder jugar con el esperado remake, del cual me comprometo a hacer una reseña indiferentemente de si el juego no me convence, pero estoy seguro de que Capcom nos traerá un videojuego a la altura de la que posiblemente sea la entrega más popular de su terrorífica saga. Soy Tunedplay, y aunque destruyan mi hermosa ciudad, seguiré subiendo más material, de modo que si quieres, sígueme para estar atento a las novedades de mi canal. Como empezaba a ser costumbre en la creciente franquicia, la tercera entrega de la saga no estuvo exenta de pequeños percances, pues poco tiempo después de completar el desarrollo de Resident Evil 2, Shinji Mikami se quiso dar un pequeño respiro y replantearse el futuro de la saga, siendo durante el transcurso de esta etapa de reflexión cuando se dio a conocer la prometedora Dreamcast, la consola de 128 bits de SEGA que recibió el máximo apoyo de Capcom gracias a una serie de acuerdos para nutrir el catálogo de la consola, incluyendo algunas adaptaciones y juegos exclusivos como la hipotética tercera entrega de Resident Evil, algo que a Shinji Mikami le pareció de lo más interesante, pues el hecho de programar su propio juego en la potente consola de SEGA, le motivó para volcarse en esta entrega y así crear su Resident Evil definitivo. Por otra parte, cabe destacar que dentro de Sony manifestaron su descontento por no poder contar con una tercera entrega para su consola de 32 bits, la cual todavía estaba en plena forma como para pasar el testigo a la siguiente generación, de modo que sabiendo los planes de Capcom, no solamente reclamaron la siguiente entrega para su Playstation, sino que también exigían reservarse una cuarta para la futura Playstation 2, consola que por aquel entonces solo era un proyecto sobre el papel, pero como en Capcom eran muy conscientes de que la sucesora de la exitosa 32 bits era una apuesta segura, apaciguaron a los directivos de Sony con sus respectivos acuerdos que garantizaron las buenas relaciones entre ambas empresas, por lo que finalmente la tercera entrega de la saga sería lanzada para la 32 bits de Sony, mientras que el juego de la consola de SEGA pasaría a ser la cuarta entrega pero sin que esta fuese numerada como tal, lo que desde luego trabajar casi al mismo tiempo en dos juegos de una misma franquicia exigiría de una rigurosa coordinación por parte de los equipos responsables, donde si ya de por si a Capcom le costaría sudor y sangre cumplir con los compromisos a los que llegó con SEGA y Sony, también quiso contentar a Nintendo con su respectivo trozo del pastel, pues la 64 bits recibiría una versión de Resident Evil 2 aparte de su propia entrega de la misma franquicia, la cual se trataba ni más ni menos que la precuela Resident Evil 0, y aunque como bien sabemos este juego finalmente fue rediseñado para Gamecube, llegaron a desarrollar más del 30% de la versión de Nintendo 64, lo que a efectos prácticos este juego supuso invertir en un producto que tardaría muchos años en ser amortizado. Así pues nos encontramos que entre 1998 y el año 2000, Capcom estuvo desarrollando con la máxima presión 3 nuevas entregas de Resident Evil para 3 sistemas diferentes, sin olvidarnos que también tenían que pensar en un futuro proyecto para Playstation 2, por lo que para diversificar el trabajo cada una de las entregas contaría con su propio director para que Shinji Mikami pudiese centrarse en su cargo de productor, al mismo tiempo que perfilaba con los guionistas el argumento de cada una de las entregas, donde hablando del juego para Playstation nos encontramos que la aventura en un principio daría lugar a bordo de un lujoso crucero que no era más que una tapadera de umbrella para esconder las muestras del virus G recuperadas por el soldado Hank, quien por una serie de sucesos debería ponerlas a buen recaudo para que la farmacéutica pudiera hacerse con ellas, lo que si bien habría sido interesante llevar a este soldado y formar parte del bando de los malos, el desarrollo de esta aventura se canceló porque pretendían hacer el juego completamente en tres dimensiones, es decir que los escenarios estarían generados en tiempo real y no con fondos pre-renderizados como en las dos primeras entregas, por lo que debido a la envergadura del proyecto, este se presentaba demasiado ambicioso como para tenerlo listo dentro del plazo convenido, aunque por otra parte algunas de las ideas y conceptos que iban a ser implementadas en esta entrega fueron aprovechados para crear el videojuego Dino Crisis, el cual fue producido y dirigido por el mismo Shinji Mikami, y lo cierto es que este curioso experimento resultó ser mejor de lo que cabría de esperar, pues aunque en el fondo no deja de ser un Resident Evil con dinosaurios, Dino Crisis supo exprimir la potencia de la consola como pocos juegos y además resultó ser una de las mejores aventuras para Playstation, por lo que este videojuego fruto de uno de los mejores reciclajes de la programación, tuvo más fortuna que otro experimento extraído de los restos del Resident Evil que no llegamos a ver, donde irónicamente su cancelación sirvió para dar vida al primer spin-off de la saga, siendo este llamado Resident Evil Survivor, un juego de disparos en primera persona compatible con la pistola Guncon 45, lo que si bien como concepto parecía prometedor, a la práctica no destacó demasiado, pues pese a ser un videojuego entretenido y un buen pretexto para desempolvar la pistola de Namco, la aventura se hacía extremadamente corta y solamente estaba pensada para un jugador, por lo que lógicamente las ventas no acompañaron demasiado a esta curiosa entrega, que si lo comparamos con el éxito de los dos videojuegos de la línea principal, a grandes rasgos y siendo intransigentes, supuso el primer fracaso comercial de esta franquicia. En lo referente a Resident Evil 3, retomaron la vieja fórmula de los fondos pretenderizados y cambiaron por completo el argumento de la aventura, trasladando la acción a las mismas calles de Raccoon City, donde el protagonista del juego que en un principio iba a ser un personaje totalmente nuevo, debería escapar de la ciudad condenada por las horripilantes criaturas que la infestaban, incluyendo entre ellas una grotesca criatura llamada Nemesis, el principal enemigo del juego al que deberíamos enfrentar durante el transcurso de la misma aventura, repitiendo la misma fórmula que implementaron con Mr. X en la segunda entrega, pero potenciando la sensación de acoso permanente por parte del monstruo Nemesis, un concepto que si bien se mantuvo en la versión definitiva, finalmente optaron por que la protagonista de la aventura fuese la misma Jill Valentine, una de los miembros de los Stars que logró salir con vida de la mansión Spencer. Aunque eventualmente aparte de Jill también tomaríamos el control de un misterioso soldado llamado Carlos Oliveira, sin que por ello propiamente dicho el protagonismo de la aventura fuese compartido con este soldado, pues pese a que desde luego tendría su peso en la historia, Jill Valentine sería la protagonista indiscutible de la aventura que finalmente fue lanzada en América y Japón a finales de 1999, mientras que en Europa tuvimos que esperar hasta el mes de marzo del año 2000, momento en que los europeos disfrutamos del videojuego que representó ser la última entrega de la saga para la exitosa 32 bits de Sony. La historia de Resident Evil 3 tiene lugar 24 horas antes de los sucesos vividos por Leon y Claire durante su estancia en Raccoon City, pero más o menos a la mitad de la aventura de Jill, la historia traslada la acción 24 horas después de los acontecimientos de Resident Evil 2, siendo la ciudad condenada al principal escenario donde se desarrolla la aventura, la cual por supuesto da comienzo con una espectacular introducción, donde se nos muestra la policía de Raccoon City junto a un grupo de mercenarios enviados por Umbrella, intentando acabar con los zombies que infestan las calles para así detener la propagación del virus T, pero la epidemia imparable por el creciente número de muertos vivientes consigue arrasar en pocas horas con la exhausta resistencia de la ciudad. Por su parte justo cuando el desastre se desata, Jill Valentine se encuentra en Raccoon City, pero lógicamente la valiente soldado no piensa rendirse ante la adversidad, y siendo consciente de que no será fácil escapar, pondrá su empeño para rescatar a quien pueda en su arriesgada marcha de la ciudad, en la cual por supuesto nuestros principales enemigos volverán a ser los clásicos zombies, quienes presentan un diseño más realista que los vistos en la segunda entrega y además cuentan con mejores animaciones, destacando que aún conservando prácticamente las mismas rutinas de ataque, ahora pueden subir y bajar escaleras, de modo que deberemos mantener las distancias con los putrefactos zombies que en esta ocasión llegarán a atacarnos en grupos de hasta 9 integrantes, siendo estas hordas más peligrosas que las sufridas en las dos primeras entregas, y algo parecido podríamos decir de las arañas, los perros y los cuervos, pues se presentan más violentos que nunca, aunque por suerte el daño que estas criaturas infligen ha disminuido sensiblemente, lo que por supuesto ni de lejos significa que debamos confiarnos, porque si estos nos dejan malheridos, lo tendremos más difícil para hacer frente a los terroríficos hunters, quienes pese a mostrarse menos resistentes que los de la mansión Spencer, sus zarpas siguen siendo igualmente letales. Además, por si fuera poco, también lucharemos contra una variante de los mismos que serán todavía más rápidos y fuertes, dejando claro por su desgarrador aspecto que no tendremos ninguna posibilidad si vacilamos al momento de disparar. Naturalmente, aparte de las clásicas armas biológicas, también deberemos hacer frente a nuevas criaturas como los repugnantes Dreindeimos, un tipo de insecto humanoide que puede recordarnos vagamente a las quimeras vistas en la primera entrega, pues estas aberraciones son igualmente impredecibles debido a su agilidad y porque suelen atacar por parejas, de modo que si te encuentras de frente con uno de estos bichos, ten por seguro que su compañero no tardará en atacarte por la espalda, por lo que desde luego podemos decir que estas criaturas se presentan igual o más peligrosas que los mismos hunters, sobre todo si hablamos de la variante más poderosa llamada Brainsucker, quien todavía se muestra más asqueroso y violento que el anterior bicho y además puede intoxicarnos con su potente chorro de jugos gástricos, lo que le convierte en un peligroso enemigo tanto a larga como a corta distancia. Por supuesto en la plantilla de monstruos tampoco faltarán los típicos que a priori parecen ser inofensivos, siendo en este caso los escurridizos Sliding Worms, unos gusanos del tamaño de una serpiente que casi siempre nos atacarán en grupo para intentar extraernos la sangre, pero como se puede intuir los gusanos no son muy resistentes, por lo que incluso los podemos destrozar fácilmente con el cuchillo, aunque irónicamente nosotros mismos podemos ser igual de frágiles frente a uno de estos gusanos, pues en dos ocasiones deberemos luchar contra uno del tamaño de una furgoneta y cuya mandíbula es poco más que una trituradora gigante, lo que de alguna forma esta batalla nos puede recordar a la que dio lugar en la mansión Spencer con aquella colosal serpiente, que sin duda alguna presentó más dificultad que este gusano, pero no por ello vayamos a pensar que el último duelo con este monstruo será fácil de superar, pues como nos acerquemos demasiado a sus poderosas fauces, nos machacará los huesos antes de que nos demos cuenta. Por otra parte debemos destacar que Jill Valentine no es la única miembro de los Stars que se encuentra en Raccoon City, pues Brad Vickers, el cobarde piloto del equipo alfa de los Stars, es uno de los pocos supervivientes que nos encontraremos al principio de la aventura, el cual se muestra terriblemente asustado porque algo va en busca de los miembros de su antigua unidad, y no tardaremos en descubrir que su acosador se trata del monstruo Némesis, una de las armas biológicas más peligrosas de Umbrella, pues esta criatura se trata de un Tyrant mejorado programado para tareas de exterminio, que bajo el juicio de los perturbados líderes de la farmacéutica, su monstruo supone la justa penitencia para los miembros de los Stars, pues como ellos fueron quienes hundieron sus planes en la mansión Spencer, ahora les toca sufrir el castigo de Némesis, y lo cierto es que este llegará a ser nuestra peor pesadilla, pues nos lo vamos a encontrar en multitud de ocasiones a lo largo de la aventura, donde lo mejor será escapar de la zona si no vamos convenientemente equipados, pues el monstruo no solamente se mueve con mucha rapidez, sino que también arremete con unos golpes tan brutales que con un par de ataques nos dejará bajo mínimos, además por si fuera poco algunas veces Némesis vendrá equipado con un lanzacohetes, por lo que incluso a larga distancia nos puede fulminar sin que apenas tengamos margen de reacción. También cabe comentar que en algunos encuentros con Némesis, saltará un evento de combate mediante una secuencia que nos dará la opción de elegir entre dos posibles acciones, siendo a veces la elección más sensata la que puede ser la más errónea, pues por ejemplo en lugar de escapar, quizás conseguimos el efecto contrario teniendo que hacer frente al mismo monstruo, aunque sobre esto debemos destacar de que al principio del juego tenemos la opción de elegir entre dos niveles de dificultad, y si optamos por el nivel más difícil y en este encaramos al monstruo, obtendremos una pequeña recompensa si conseguimos abatirlo, pues Némesis dejará caer un maletín que puede contener desde piezas para construir un arma más potente, un botiquín con tres sprites de primeros auxilios o incluso una mejora especial que dotará de munición ilimitada el arma que nosotros queramos de nuestro mismo inventario. En lo referente al tipo de control y partiendo de la misma base que las otras entregas, Resident Evil 3 presenta la opción de autoapuntado para marcar el objetivo más cercano, y además es compatible con el mando DualShock, siendo el primer juego de la saga con el que los europeos pudimos sacar partido a las funciones de dicho mando, pero obviamente la tercera entrega también aportaría sus propias novedades respecto al apartado jugable, como por ejemplo que por primera vez en la serie se incluyó el giro de 180 grados, por lo que si nos atacan por la espalda podremos reaccionar para evitar llevarnos un mordisco, y no solamente haciendo frente a los enemigos, puesto que Resident Evil 3 también incorporó el sistema de autodefensa con el que esquivar algunos ataques, lo que al principio puede llevarnos un poco de tiempo a cogerle el truco, pero merece la pena practicar, porque a la larga supondrá ahorrarnos munición y el consumo de hierbas o sprays de primeros auxilios que volverán a ser nuestra única opción para sanar las heridas, de igual forma que en esta aventura seguiremos teniendo que resolver algunos puzzles para encontrar las piezas o las llaves necesarias para seguir avanzando al mismo tiempo que reunimos el armamento que podamos junto a su respectiva munición, que dicho sea de paso será más difícil de encontrar, puesto que principalmente en esta aventura nosotros mismos la tendremos que fabricar mediante el uso de una herramienta de recarga con la que podremos combinar los pequeños frascos con pólvora que iremos encontrando a lo largo del juego, pero es importante aprender a combinar correctamente dicha pólvora para conseguir la munición que más nos convenga en ese instante, puesto que si utilizamos este recurso con criterio, no tendremos problemas para hacer frente a las horrendas criaturas que pueblan las calles de Raccoon City, en las cuales para nuestra sorpresa llegaremos a encontrar colocados algunos paneles explosivos y bidones con gasolina, que si los hacemos estallar en el momento oportuno nos llevaremos por delante a muchos enemigos con un simple disparo, aunque al mismo tiempo también deberemos ser muy cautelosos, ya que si estamos demasiado cerca podemos resultar dañados por la onda expansiva o incluso morir de la forma más absurda a causa de la misma explosión. Con todo lo que hemos comentado en esta reseña, queda patente que Resident Evil 3 incorporó nuevos elementos que potenciaron la experiencia de juego pero conservando la esencia de la vieja fórmula. Además como Shinji Mikami era consciente de que este sería el último gran juego de la saga para la consola de Sony, nos regaló un pequeño guiño al pasado llevándonos de nuevo a la comisaría de policía, despertando en nosotros un profundo sentimiento de nostalgia hacia Resident Evil 2. Pero el gran hombre también quiso aprovechar esta tercera entrega para experimentar con una de las características hasta ahora inalterables en esta joven saga, pues como bien sabemos las dos primeras entregas cuentan con dos claros protagonistas, donde cada uno presenta su propia aventura dentro de una misma historia compartida, pero en esta tercera entrega como ya hemos avanzado al principio de la reseña, solamente cuenta con una clara protagonista, aunque de forma eventual también aparecerá en escena un segundo personaje llamado Carlos Oliveira, uno de los pocos soldados supervivientes de las fuerzas especiales de Umbrella, quienes aparentemente tenían como misión principal rescatar a los civiles y acabar con la amenaza del virus T. Pero tras verse claramente superados, los mercenarios que consiguieron salir con vida de la misión suicida solamente les quedaba la opción de intentar escapar de Raccoon City, de modo que cuando Carlos conoce a Jill Valentine se da cuenta de que ella puede serles de gran ayuda para escapar, y lógicamente le propone que se una a los mercenarios, aunque como cabría de esperar, Jill presenta sus dudas ante esta inesperada alianza, pues ellos no dejan de ser soldados de Umbrella y por extensión una posible amenaza, pero como el joven soldado se muestra como un valiente mercenario de nobles convicciones, finalmente Jill accede a hacer equipo con Carlos, algo que desde luego supuso una buena lección, pues tras un duro enfrentamiento con Nemesis, Jill queda gravemente infectada por el virus T, perdiendo incluso el conocimiento poco después del combate, donde para su bendita suerte Carlos la pone a salvo en una zona segura, a lo que acto seguido nosotros tomaremos el control para ir en busca del antivirus que encontraremos dentro de un hospital, el cual por supuesto no es más que una de las múltiples tapaderas de la misma farmacéutica Umbrella. Obviamente nuestra pequeña aventura con Carlos también presentará sus momentos de alta tensión, pues por ejemplo Nemesis volverá a hacer acto de presencia y deberemos elegir si luchar contra el monstruo o por el contrario escapar y centrarnos únicamente en salvar a Jill, pero en cualquier caso Nemesis no desistirá en su objetivo de acabar con los Stars, de modo que la ayuda del mercenario seguirá siendo de vital importancia durante el transcurso de la aventura, en la cual también llegaremos a conocer sus compañeros que siguen con vida en Raccoon City, siendo estos Mikhail Viktor y Nikolai Zinoviev, antiguos soldados de la Unión Soviética, donde el primero de ellos que se encuentra gravemente herido, se vio obligado a integrarse en el ejército de Umbrella para proteger a sus hombres quienes al igual que él fueron acusados de terrorismo en su propio país, mientras que por su parte Nikolai aceptó voluntariamente trabajar para la farmacéutica, pues la corporativa mostró gran interés por las cualidades de este como un soldado frío y calculador, lo que Jill no tardará mucho tiempo en descubrir que el sargento de los mercenarios está lejos de ser un aliado con el que se pueda contar. Por último y no menos importante, nos encontramos que más allá de los eventos de combate contra el monstruo Nemesis, durante la aventura se nos presentarán diferentes secuencias para hacer frente a los enemigos o sortear determinados obstáculos, y en función de nuestras acciones, éstas marcarán el rumbo de la aventura cambiando algunas secuencias en el transcurso de la historia, aunque el desenlace final siempre será el mismo variando sensiblemente la cinemática en la última secuencia, que si bien puede saber a poco siempre puede servirnos como incentivo para volver a pasarnos el juego y así recrearnos otra vez con la espectacular batalla final, en la cual incluso una criatura como Nemesis que parece ser indestructible llegará a sufrir hasta tal punto que se verá forzado a recurrir a una última transformación para hacernos frente, convirtiéndose en un grotesco y salvaje monstruo de tal magnitud que para vencerlo no bastará con el clásico lanzacohetes de turno, sino que deberemos destruirlo con un misil protónico mediante un cañón que ocupa buena parte de la sala en la que tiene lugar la última batalla. Pero es que incluso aún reduciendo a Nemesis a poco más que un trozo de carne, el monstruo seguirá obstecado en cumplir con su objetivo, donde aquí nosotros deberemos elegir si acabamos definitivamente con esta criatura, o por el contrario nos largamos para intentar escapar de la inminente explosión que pondrá fin a la historia de una de las entregas más épicas de la reconocida franquicia de Capcom. Tras haber completado la aventura, y de igual forma que en las dos primeras entregas, obtendremos nuestro resultado en el clásico ranking de puntuación pudiendo salvar la partida que cargaremos en la siguiente ronda, en la cual mediante la llave que encontraremos dentro del baúl, tendremos acceso a la boutique donde podremos cambiar el vestuario de Jill, habiendo un total de 5 trajes alternativos que serán desbloqueados en función del rango que saquemos en cada partida, consiguiendo los 5 de un solo golpe si obtenemos la máxima puntuación. Por otra parte, cada vez que completemos la aventura, conseguiremos uno de los 8 epílogos con la historia de algunos personajes que conocimos en las dos primeras entregas, pero además durante la aventura también podremos conseguir 28 documentos y fotografías que nos servirán para obtener el diario de Jill, en el cual veremos el destino de sus compañeros, como el hecho de que Chris Redfield se traslada a Europa para investigar, de modo que conseguir este diario puede ser un buen incentivo para exprimir el juego en busca de los archivos, aunque por supuesto las opciones extra no se limitan a esto, pues lo más interesante de las mismas viene de la mano de un minijuego llamado Los Mercenarios, en el cual obviamente podremos seleccionar a uno de los 3 soldados que conocimos en la aventura, para completar el desafiante minijuego donde nuestro objetivo será llegar a la zona de encuentro pasando por las diferentes áreas de la ciudad, en las cuales deberemos derrotar a cuantos enemigos podamos para ganar un poco de tiempo y así llegar a cumplir nuestro objetivo, pero además para conseguir la mejor puntuación también deberemos encontrar a los supervivientes que están escondidos en las calles de Raccoon City, pero no sin antes limpiar la zona de enemigos entre los que por supuesto se incluye al mismo Nemesis, o mejor dicho a los mismos Nemesis, ya que en una de las peligrosas calles nos enfrentaremos contra dos al mismo tiempo, y por si fuera poco ambos van equipados con un lanzamisiles, lo que paradójicamente puede servirnos para vencerlos, pues como los monstruos van a saco, son capaces de dañarse entre ellos si aprovechamos el momento oportuno para colocar a uno de los Nemesis en la trayectoria del misil lanzado por su compañero, lo que sin duda será la mejor estrategia para seguir con vida y así llegar a cumplir nuestra misión, donde en función de nuestra calidad como soldado, seremos recompensados con una suculenta cantidad que deberemos ahorrar para llegar a conseguir las 3 armas especiales disponibles para el modo historia, pero además también podremos llegar a dotar de munición ilimitada nuestro mismo arsenal de la aventura principal. Por último y antes de hablar de las otras versiones para consola, debemos destacar que Resident Evil 3 fue el primer juego de la franquicia que no tuvo su respectiva revisión como si ocurrió con las dos primeras entregas, las cuales por si solas en Playstation llegaron a vender bastante más que la tercera, y si encima le sumamos lo que recaudaron las revisiones para la misma consola, la diferencia se acentúa bastante sobre todo en el caso de la primera entrega, pero debemos tener presente que para cuando la tercera se puso a la venta, la consola de Sony estaba atravesando su último tramo de vida comercial, y además la piratería en esta consola se presentaba en su máximo apogeo, de modo que bajo esta premisa, Resident Evil 3 consiguió buenos resultados a nivel comercial, y en términos de calidad, fue sobradamente reconocido por la prensa del sector así como de los mismos jugadores, que con el tiempo lo han posicionado como uno de los mejores de la misma franquicia, algo lógico teniendo en cuenta que la aventura nos ofreció los mejores gráficos de la trilogía de Playstation, a la vez que también nos obsequió con unas impresionantes secuencias de vídeo que incluso superaron la calidad de las vistas en Resident Evil 2, además de que las excelentes melodías compuestas por Masami Ueda, sin ser tan emblemáticas como las de la segunda entrega, igualmente rebosaban calidad por los cuatro costados, aparte de que otros factores como las novedades jugables, marcaron las pautas a seguir para posteriores entregas, siendo quizás lo más evidente el giro de 180 grados, o la interacción con elementos del mismo escenario para hacer frente a los enemigos, de modo que por todo esto, Resident Evil 3 hizo méritos propios para ser catalogado como uno de los grandes de la franquicia, y lógicamente como no podía ser de otra forma, también llegó a ser adaptado para otras consolas, siendo las afortunadas la Dreamcast de Sega y la Gamecube de Nintendo, donde la versión de la primera que fue lanzada en Europa a finales del año 2000, sin duda se trató de la mejor adaptación que existe para consola, pues de igual forma que ocurrió con la segunda entrega, es una conversión directa de la versión de PC, la cual fue lanzada en el mercado europeo poco antes que la adaptación de la consola de Sega. Obviamente a nivel técnico la versión de Dreamcast luce bastante mejor que el juego de Playstation, destacando por encima la calidad de los escenarios que se muestran mucho más definidos, hasta el punto que algunos parece incluso que hayan sido rediseñados por completo, aunque lamentablemente el juego en su versión europea no tiene la opción de seleccionar los 60 Hz de velocidad, y por si fuera poco presenta problemas de compatibilidad con el cable VGA, teniendo que engañar a la consola para que el juego funcione en alta resolución, lo que si bien de esta forma luce de escándalo, la calidad de las texturas y los polígonos adolecen de ciertos fallos que vagamente lo hacen asemejarse a la versión de Playstation, lo que por suerte de igual forma que esta última, la aventura de la consola de Sega, viene con los textos en español, algo sumamente extraño si tenemos en cuenta que la versión de Resident Evil 2 para esta consola nos llegó con los textos en inglés, así que por mi parte fue una grata sorpresa que compensó la falta de un elemento presente en la segunda entrega, pues aunque Resident Evil 3 igualmente es compatible con las funciones de vibración y aprovecha la pantalla de la Visual Memory Unit, a diferencia de Resident Evil 2 no podemos visualizar la munición restante en tiempo real, un detalle del que me consta no ser el único que echó en falta en esta versión, en la cual también dicho sea de paso, debemos destacar que podemos acceder al minijuego de los mercenarios sin necesidad de tener que pasarnos la aventura, además de que también desde el principio podremos elegir directamente cualquiera de los trajes alternativos de Jill, donde aparte de los 5 de la versión de Playstation, se suman dos nuevos que en consola son exclusivos de esta versión, la cual pese a no ser todo lo que cabría de esperar para una consola como la 128 bits de Sega, es más interesante que la versión de Gamecube lanzada en Europa a mediados de marzo del año 2003, de la que si bien podemos decir que técnicamente está más pulida que la versión de la consola de Sega, el juego de la 128 bits de Nintendo sigue limitándonos a los 50 Hz de velocidad, pero es que aparte si vienes del juego de Playstation, no vas a encontrar ningún tipo de novedad, pues igualmente deberás desbloquear los trajes alternativos, así como el minijuego de los mercenarios, de modo que si no eres un auténtico loco de Resident Evil 3, quizás esta versión no te merezca mayor incentivo que el hecho de que técnicamente hablando, sea una de las mejores versiones de la joya que puso el broche de oro a una de las trilogías más icónicas de la historia de los videojuegos. Hemos llegado ya a la parte final de este vídeo, y para darle cierre, he seleccionado 9 curiosidades de Resident Evil 3 que tal vez no conocías. En esta tercera entrega, nuestra visita a la comisaría de la ciudad presenta algunos cambios respecto a Resident Evil 2 que el ojo experto no puede ignorar, como por ejemplo que la entrada está llena de trastos que misteriosamente desaparecen en la segunda entrega, lo que hace que te preguntes dónde fueron a parar y quién se tomaría la molestia de sacarlos de en medio. Pero es que aparte dentro del mismo departamento, alguien se encargó de quitar los tablones que bloquean las puertas para impedir el avance de los zombies, lo que obviamente no tiene sentido, y está claro que esto solo fue un recurso fácil para que en esta tercera entrega no tuviésemos acceso a ciertas zonas, y por otra parte también nos encontramos que las estatuas de la joya, literalmente han desaparecido junto al mismo pedrusco, que aun comprendiendo los motivos, podrían haberlas dejado como estaban y simplemente haber hecho que Jill no mostrase ningún interés. Y como última pequeña diferencia a destacar, podemos observar como la ventana situada enfrente de las escaleras que nos dan acceso a la segunda planta, presenta distinto diseño y dimensiones entre ambas entregas. Pero lo curioso es que como bien sabemos en esta tercera entrega, nuestro amigo Nemesis destroza la ventana cuando estamos investigando la zona, y teniendo presente que la historia da comienzo 24 horas antes de los sucesos de Resident Evil 2, no cuadra que en la segunda entrega la ventana se conserve intacta, salvo si llegamos a la conclusión de que Marvin se tomó la molestia de reparar el hueco, y de paso también se encargó de desbloquear las puertas y recoger los escombros de la misma entrada, pero me temo que esto tampoco tendría sentido, sobre todo porque según el diagnóstico médico de Jill, Marvin está muerto, algo más que curioso porque en la segunda entrega nos lo encontramos agonizando apoyado en la taquilla, lo que si bien tal vez las heridas que causaron su muerte no fueron a causa del ataque de los zombies, sino por la agotadora limpieza que llevó a cabo el moribundo policía. Justo en la entrada del hospital donde experimentan con la variante de los hunters, podemos observar un cartel publicitario del juego Dino Crisis, pero además cerca del restaurante donde conocemos a Carlos, en la cartelera del cine figura la película Biohazard 4, lo que por una parte me hizo pensar que si en el hospital pudimos ver publicidad de un juego que estaba por llegar, pudiera ser que esta película confirmase que efectivamente Code Veronica iba a ser numéricamente la cuarta entrega. En el mecanismo de la plaza donde tenemos que colocar el libro de la estatua, podemos ver un escrito que a simple vista parece ilegible, pero si le damos la vuelta se puede leer lo que traducido al español vendría a ser el cívico mensaje de que debes recoger la caca del perro. Dentro de la aventura en la zona de la gasolinera podemos encontrar un DeLorean aparcado, siendo este el mismo coche que utilizó el Dr. Brown para construir su máquina del tiempo en la película Regreso al futuro, y por supuesto en el despacho de los stars, sigue estando presente la misma fotografía de los protagonistas de la tercera parte, y sin abandonar todavía el mundo del cine, cabe destacar que el diseño de Nemesis está basado en uno de los horribles cenobitas de la película Hellraiser, y además la primera cinemática del juego está inspirada en la mítica escena de la película El Regreso de los Muertos Vivientes, y aunque hoy en día la cinta resulte un tanto sencilla, tiene mérito que fuese el referente para la espectacular escena de Resident Evil 3 donde la resistencia de Raccoon City es completamente masacrada. En las calles de la Ciudad Condenada podemos encontrar carteles publicitarios de la popular cadena de comida rápida Burger King, pero esta se presenta bajo el nombre de Burger Kong. Si prestamos atención a la placa situada encima de esta puerta, podemos observar el logotipo de la misma Capcom, además de que también de forma menos visible, se puede ver el nombre de la empresa escrito en un pequeño cartel cerca de la zona donde nos encontramos con Brad. Es curioso que una aventura tan sangrienta como Resident Evil 3 nos llegase con una pequeña censura, pues en la escena donde aparece el primer Hunter, en la versión occidental su víctima conserva la cabeza, mientras que como se puede observar el de la versión japonesa se marca un Kenneth J. Sullivan en toda regla. Como ya hemos comentado al principio de la reseña, la numeración de esta entrega fue una cuestión que llevó su tiempo a resolver, apurando el asunto hasta tal punto que la característica voz del menú principal no menciona la numeración de la misma en la versión original de Playstation, siendo esto corregido en la versión de Gamecube. Cerca de la gasolinera, encontramos una estatua de Michael Warren, el alcalde de Raccoon City, quien cuando estalló la catástrofe en la ciudad, encomendó la protección de su hija a Brian Irons, el jefe del departamento de policía. Pero lejos de cumplir con su cometido, el perturbado se divirtió con ella de la manera más macabra posible, pues en los sucesos de Resident Evil 2, Claire encuentra a la hija del alcalde muerta encima de la mesa del jefe, y poco podía imaginarse la joven Redfield que estaba delante de un asesino y un cómplice de la farmacéutica Umbrella. Y aquí termina este videoanálisis documental de Resident Evil 3, el que sin duda es uno de los grandes juegos de la franquicia de Capcom, al que muchas personas lo trataron como al patito feo de la trilogía de Playstation, y sin embargo con el tiempo se ha convertido en una de las entregas mejor valoradas, hasta el punto que muchos claman por un remake de esta joya. Y en lo personal debo decir que no me importaría en absoluto, pero si no se diera el caso, yo sigo disfrutando de este clásico como si fuese el primer día, pues cada vez que le doy caña al minijuego de los mercenarios, me engancho con él hasta que lo tengo completamente reventado. Y es que dentro de las clásicas entregas, Resident Evil 3 posiblemente sea el que más horas de diversión te puede ofrecer con este sencillo pero adictivo minijuego, y lo cierto es que la sombra proyectada hacia esta tercera entrega no vino tanto de las precuelas como si del enorme juegazo que estaba por llegar con la 128 bits de SEGA, una joya que por supuesto tendrá su más que merecida reseña de este humilde pero incansable jugador. Soy Tunnel Play, y salvo que Nemesis me saque de mi escondite, seguiré subiendo más material, de modo que si quieres, sígueme para estar atento a las novedades de mi canal. Después de arrasar con las dos primeras entregas de su joven saga Resident Evil, en el verano de 1998 Capcom anunció que se embarcaría en tres nuevos proyectos de la franquicia para tres sistemas diferentes, siendo uno de ellos la nueva consola Dreamcast, la máquina de 128 bits de SEGA que a finales de ese mismo año se pondría a la venta en Japón, y sobre la cual Shinji Mikami quiso poner especial atención desarrollando para ella la que prometía ser su entrega definitiva, la cual en un principio iba a contar con Jill Valentine y Leon Scott Kennedy como principales protagonistas, pero como bien sabemos la soldado de los Stars terminó protagonizando la tercera entrega lanzada para la consola de Sony, de modo que el guión que se estaba construyendo para el juego de la consola de SEGA fue desechado casi por completo, ya que lo prioritario para Capcom era redoblar esfuerzos para que la tercera entrega de Playstation fuese un éxito rotundo, algo que si bien Shinji Mikami comprendía perfectamente no le gustó la presión que podía llegar a ejercer la directiva de Sony, pues la enorme atención que reclamó la entrega para su consola llegó a hacer sombra al juego de la 128 bits de SEGA hasta tal punto que por falta de información en las primeras filtraciones del juego algunos medios lo bautizaron erróneamente como Resident Evil Codename Veronica, lo que dicho sea de paso el hecho de que no fuese una entrega numerada, hizo pensar a la prensa que no se trataba de un juego de la línea principal, siendo esto rotundamente desmentido en el Tokyo Game Show celebrado en el mes de octubre de 1998, donde en el mismo Yoshiki Okamoto supervisor del juego fue el encargado de presentar el primer vídeo donde se mostraba el motor gráfico de la terrorífica aventura, confirmando en el mismo evento que la protagonista principal sería la joven Claire Redfield, la cual viajaría hacia Europa en busca de su hermano Chris, quien se encontraba investigando las sedes de Umbrella en el viejo continente. Tal vez uno de los aspectos más destacables de esta prematura versión fue que el concepto de Nemesis estaba previsto implementarse en el juego de la consola de SEGA, pero como si de otro robo se tratase, Resident Evil 3 acaparó al mismo monstruo para la consola de Sony junto a algunas buenas ideas que por suerte fueron implementadas en ambas entregas, como sacar partido algunos elementos del escenario para luchar contra las horrendas criaturas, o el giro de 180 grados para conseguir una mayor fluidez en los combates, por lo que en este sentido si bien al principio hubo buena coordinación en cuanto a la dirección de ambos equipos, como bien hemos recalcado la tercera entrega de la consola de Sony acaparó la máxima atención de Capcom, a tal efecto que tuvo repercusión en los recursos destinados para el juego de la consola de SEGA, cuyo lanzamiento estaba previsto para el mes de marzo de 1999, pero a principios de ese mismo año se aplazó dicho lanzamiento para el mes de octubre, además se confirmó lo que la prensa ya daba por sentado, y es que el juego finalmente se quedaría sin numeración, pero recalcando que bien podría tratarse de la cuarta entrega, un asunto que llevó a Shinji Mikami por el camino de la amargura, pues como ya comentamos en la reseña de Resident Evil 3, Capcom y Sony tenían un preacuerdo de que en el caso de contar con una tercera entrega para Playstation, esta debía ser numerada como tal, algo que a Shinji Mikami no le gustó en absoluto, ya que su entrega estrella era el juego de la consola de SEGA, el cual consideraba de forma legítima como la continuación directa de Resident Evil 2, pues incluso para Code Veronica llegó a contar con el fallecido Noboru Sugimura, principal responsable de recomponer el guión de la segunda entrega, tras el aburrido argumento que presentaba el que fue conocido como Resident Evil 1.5, por lo que sin duda Shinji Mikami demostró que iba por todas con el juego de la 128 bits de SEGA, aunque lamentablemente para el diseñador Capcom no tenía ninguna prisa en que fuese lanzado, pues pensando en las ventas, en el mismo Tokyo Game Show de 1999, anunció a los medios que el lanzamiento del juego para el mercado japonés finalmente daría lugar a principios del año 2000, pero obviamente para dejar buen sabor de boca a los asistentes, aprovecharon el evento para demostrar que el juego le sacaría buen partido a la potencia de la consola, mostrando unos gráficos impresionantes generados en tiempo real que estaban a años luz de lo visto en las entregas de Playstation, lo que sin duda la demostración técnica dejó totalmente pasmados a quienes disfrutaron del espectáculo visual, dejando claro que este juego marcaría un antes y un después dentro de la misma franquicia. También cabe destacar que para amenizar lo que sería una larga espera, Capcom anunció una versión de Resident Evil 2 para la consola de SEGA, con la promesa de que sería la adaptación más completa, además de que la versión japonesa vendría con una demo de Code Veronica, la cual también incluyó algunas melodías de los clásicos juegos. Donde dicho sea de paso en lo referente a la banda sonora de la nueva entrega, esta no contaría con Masami Ueda, pues en su lugar Takeshi Miura fue el compositor principal de las melodías del juego, las cuales desde luego llegaron a estar a la altura de la excelencia de las anteriores entregas, de modo que teniendo todos los apartados más que cubiertos, ya solo faltaba tener una fecha concreta de lanzamiento, siendo durante la Capcom Gamer Day celebrada en diciembre de 1999 cuando se reveló la fecha de lanzamiento en los principales mercados. Además también se confirmó que Chris Redfield sería un personaje al que llegaríamos a controlar en cierto punto de la aventura, y por si fuese poco para sorpresa de muchos, aparecería en escena un tercer protagonista, el cual sería un preso llamado Steve que se encontraría en la misma isla en la que Claire estaría cautiva al principio del juego, y por si te lo estás preguntando no fue casualidad que el personaje de Steve tuviese cierto parecido con Leon Scott Kennedy, pues el joven preso heredó buena parte del diseño del mismo en la que fue la primera versión de esta entrega, de la que como bien sabemos poco se pudo aprovechar. Por otra parte en el mismo evento Shinji Mikami fue el encargado de anunciar que las primeras reservas de la versión japonesa contarían con una caja roja serigrafiada junto a un número de preso mediante una tarjeta exclusiva, además también se pondrían a la venta dos ediciones especiales de la consola que incluirían al mismo juego, y aunque únicamente fueron lanzadas en Japón, los europeos también recibimos buenas noticias, pues se confirmó que la aventura nos llegaría con los textos traducidos a diferentes idiomas, incluyendo entre ellos el español, por lo que aún siendo algo que se daba casi por sentado, fue una grandísima noticia que elevó nuestras ansias de hacernos cuanto antes con la terrorífica aventura que estaba por llegar. Como no podía ser de otra forma, nada más comenzar el juego somos testigos de una espectacular introducción, la cual quizás es un poco más atípica de lo normal comparada con las de otras entregas, pues en ella encontramos a Claire envuelta en una persecución en las instalaciones de Umbrella situadas en París, y la verdad es que esta escena parece sacada directamente de una película de Hollywood, ya que entre los efectos de tiempo bala y los diferentes planos de cámara, la cinemática se presenta como una de las más alucinantes que hasta la fecha hubiésemos visto, siendo el clímax de la secuencia cuando la joven Redfield, aparentemente rindiéndose, deja caer su pistola para en el último segundo hacerse con ella y disparar a unos bidones de gasolina con los que consigue librarse de los guardias, aunque la brillante acción de Claire no impide que el jefe de seguridad consiga finalmente detenerla, siendo posteriormente llevada a la funesta isla de Rockford que resulta ser una base de entrenamiento y un centro de investigación de Umbrella, donde los desafortunados presos del mismo así como algunos reclutas, ignoran que están allí para ser objeto de los crueles experimentos de la farmacéutica. Por su parte estando inconsciente dentro de su celda, Claire se despierta a causa de un estruendoso ruido generado por violentas explosiones, pues la base en la que ella se encuentra está siendo atacada por una misteriosa fuerza militar que rivaliza con la misma farmacéutica, un conflicto que le brindará a la joven Redfield la posibilidad de escapar, pues de entre las sombras surge la figura de nuestro captor, quien malherido y bajo la tisitura de que el lugar está condenado, decide liberar a Claire para darle una oportunidad de poder sobrevivir, lo que no será sencillo porque lógicamente no tardaremos en descubrir que la zona está poblada de peligrosas criaturas, siendo nuestro primer encuentro con los clásicos zombies en un cementerio que marcó una de las mejores escenas de la saga, pues ver a los muertos vivientes emerger de la tierra como si de una película de terror se tratase, arrancó de forma sublime la épica aventura que teníamos por delante, y por si fuera poco después de este pequeño susto inicial, apenas tendremos tiempo para poder respirar, pues en la siguiente zona seremos sorprendidos por un tipo armado en la torreta de vigilancia, lo que para nuestra suerte en verdad no se trata de alguien peligroso, sino de un chaval llamado Steve, quien resulta ser un preso que ha logrado escapar, por lo que eventualmente la joven Redfield le propone hacer equipo, algo que Steve rechaza con extrema arrogancia, alegando que Claire solamente sería un estorbo, lo que obviamente resultará ser todo lo contrario, pues aunque lo cierto es que Steve será de utilidad en algunos momentos puntuales, también llegará a ser un verdadero foco de problemas, lo que no exime que entre los dos aflore una fuerte amistad que sin duda la joven Claire le marcará de por vida. En cuanto al segundo protagonista de la aventura, Chris Redfield se presenta en el segundo acto de la historia donde siguiendo la pista de su hermana le lleva hasta la isla de Rockford donde también se las verá con las horrendas criaturas, aunque la historia propiamente dicho no se desarrolla únicamente en esta localización, pues igualmente viajaremos hasta una base de Umbrella situada en la gélida Antártida, destacando que en este sentido la aventura del juego de la consola de SEGA se presenta más extensa que las de otras entregas de la saga, hasta tal punto que fue necesario dividir el juego en 2G de ROMs, lo que a tal efecto aparte de poder extender la historia, también sirvió para poder mejorar los exponentes de la misma aventura, pues incluso las típicas situaciones en las que deberemos resolver determinados puzzles para seguir avanzando, estos se presentan más variados y ricos en comparación a los de otras entregas, destacando cuando tenemos que manejar una grúa para remover una pesada caja de hierro, así como cuando debemos utilizar una cámara de seguridad para descubrir una contraseña oculta o incluso en una parte de la aventura necesitaremos llevar una máscara antigás para acceder a una zona contaminada, por lo que aparte de hacer frente a las peligrosas criaturas, los momentos de sortear las peligrosas trampas vuelven a sus orígenes asemejándose a algunas situaciones que vivimos en la primera entrega, donde al igual que en esta y en los clásicos juegos volveremos a disponer de los documentos, los mapas, las máquinas de escribir para salvar nuestra partida, así como también contaremos con los clásicos baúles para poder guardar los objetos que no necesitemos llevar encima, además de que por supuesto los sprites y hierbas curativas volverán a estar presentes con una pequeña novedad al respecto, pues ahora si no tenemos espacio en nuestro inventario tendremos la opción de consumir directamente algunos elementos curativos, lo que desde luego resultará de lo más útil porque a lo largo de la aventura nos encontraremos con infinidad de objetos y solamente contaremos con 8 huecos en nuestro inventario para poder llevarlos, aunque durante la aventura encontraremos una bandolera para cada uno de los protagonistas, ampliando dos huecos la capacidad máxima de nuestro inventario, que naturalmente será de gran utilidad. En lo referente a las opciones de control, volveremos a contar con el sistema de autopuntado y con la vibración que le dará mayor realismo a la aventura, además de que por supuesto si contamos con la Visual Memory Unit, podremos visualizar el estado de salud de nuestro personaje en tiempo real, aunque lamentablemente no así la munición del arma equipada como vimos en Resident Evil 2, lo que por otra parte como ya hemos comentado y de igual forma que en la tercera entrega, podremos hacer el giro de 180 grados, además de que también encontraremos los bidones de gasolina con los que de un solo disparo eliminaremos a varios enemigos a la vez, pero en relación a los elementos explosivos deberemos ser muy cautelosos con los mismos zombies, pues algunos llevan consigo una carga explosiva enganchada a la espalda, y si no prestamos atención podemos estallar junto a uno de estos kamikazes. Aunque por contra si manejamos la situación con pericia nos podemos ahorrar mucha munición si agrupamos a unos cuantos zombies y hacemos estallar al susodicho en el momento oportuno, de modo que en este sentido y valga la redundancia, el juego explota de forma más inteligente las posibilidades de utilizar los elementos del escenario para luchar contra los monstruos, aunque también resultó muy extraño que en el juego de la consola de SEGA no contásemos con una opción para poder esquivar a los enemigos como si ocurre en la tercera entrega, pero sobre el tema de heredar algunas opciones de otros juegos de la saga, nos encontramos que de igual forma que ocurre con la conexión entre las dos aventuras presentes en Resident Evil 2, algunas de nuestras acciones en el primer acto cuando juguemos con Claire tendrán consecuencias en la aventura de Chris, pues por ejemplo si decidimos echar una mano al moribundo Rodrigo con su medicina hemostática y con el mechero para que no se quede a oscuras, este nos hará entrega de su ganzúa con la que podremos abrir los maletines, pero además en el segundo acto cuando juguemos con Chris, Rodrigo nos devolverá el mechero con el que mediante el mismo nos podremos hacer con las metralletas que se encuentran ocultas en la misma zona, las cuales desde luego serán muy necesarias para poder hacer frente al elenco de monstruosas criaturas a las que deberemos enfrentar. Para no romper la costumbre a la hora de hablar de los enemigos de un juego de la saga Resident Evil, comenzaremos este pequeño recorrido hablando de los clásicos zombies, los cuales de nuevo serán las armas biológicas que más nos vamos a encontrar, aunque por supuesto que el diseño de estos enemigos, aun contando con la poca variedad de los mismos, presentan mayor realismo que los vistos en otras entregas, lo que por otra parte cabe destacar que en referencia a la segunda y la tercera entrega donde podíamos ver a mujeres zombies, estas brillan por su ausencia en la aventura de la consola de Sega, algo que fue justificado con el hecho de que solo había hombres trabajando en la isla Rockford y en la base de la Antártida, pero en verdad el asunto apunta a una clara y absurda censura, pues además y al contrario que en los clásicos juegos donde podíamos reventar cabezas y desmembrar a los zombies, en Code Veronica solamente veremos un poco de sangre, y sobre esto he llegado a leer que la censura se debe realmente a un pequeño fallo de programación, lo que para mi carece de sentido y es más coherente pensar que quisieron rebajar el nivel de violencia, lo que por otra parte no significa que esto le reste emoción a la propia aventura, pues los muertos de esta entrega son más resistentes y presentan mayor agresividad si nos atacan en grupo, lo que bien podríamos extrapolar a los clásicos perros, ya que nuestros viejos amigos los putrefactos cuadrúpedos nos pueden dejar bajo mínimos en cuestión de segundos, más aún si estamos acorralados en una zona de la que no podamos escapar, por lo que de nuevo será imperativo tener las espaldas cubiertas cuando enfrentemos a los monstruosos cánidos. Por otra parte las clásicas arañas en esta entrega dan paso a unas nuevas que se presentan mucho más peligrosas, pues partiendo de la misma base en cuanto a sus rutinas de ataque, estas pueden lanzarnos un chorro de veneno desde mayor distancia, además de que también pueden atraparnos de frente o saltar hacia nosotros por la espalda dejándonos a merced de sus poderosas fauces, aunque por suerte las arañas no abundan demasiado y rara vez nos las vamos a encontrar en más de 3 o 4 ocasiones, algo parecido a lo que ocurre con los pequeños murciélagos, quienes en esta entrega sustituyen a los clásicos cuervos, pero a diferencia de estos los murciélagos habitan en zonas oscuras y no nos atacarán si caminamos lentamente por su zona, por lo que en este sentido claramente son los enemigos menos peligrosos de la aventura, quedando un poco por debajo de las polillas que encontraremos en la base de la Antártida, donde si bien estos insectos pudieran parecer poca cosa, deberemos vigilar de no acercarnos demasiado, pues expelen un polvo que puede intoxicarnos rápidamente y que en verdad sería un fastidio si no fuese porque en la misma zona contamos con un surtido ilimitado de hierbas azules, las cuales podremos consumir directamente haciendo que estos insectos sean más una molestia que un verdadero peligro para nosotros. En cuanto a los nuevos fichajes de Umbrella en su helenco de monstruos, los primeros a destacar en esta lista son los pequeños albinoides, los cuales son un tipo de salamandra mutada por el virus T, y aunque si bien su apariencia es verdaderamente repugnante, en su primera fase no representan mayor peligro, ya que podemos pasar olímpicamente de estas criaturas llevándonos en el peor de los casos una pequeña descarga eléctrica, la cual nada tiene que ver con la que puede llegar a emitir este monstruo en su fase adulta, pues en un momento de la aventura deberemos adentrarnos en una zona en la que esta criatura custodia una placa que obligatoriamente deberemos conseguir, y aunque no es estrictamente necesario acabar con este monstruo, será lo mejor si no queremos morir churuscados en esta improvisada piscina. Por otro lado los clásicos Hunters volverán en esta entrega para ser nuestra peor pesadilla, aunque únicamente los encontraremos en el segundo acto cuando llevemos a Chris, y sobre estos reptiles cabe destacar que tal vez nos dé la sensación de que son un poco más lentos que los vistos en otras entregas, pero cometeríamos un tremendo error si nos dejamos engañar por su aparente falta de velocidad, pues en cualquier momento pueden sorprendernos con ataques rápidos que nos dejarán bajo mínimos con un par de zarpazos, pero en este sentido saldremos peor parados cuando enfrentemos a una variante de los mismos Hunters llamados Sweepers, pues son más violentos y encima nos pueden intoxicar con sus venenosas zarpas, de modo que lo mejor es que vayamos bien armados y respondamos a los ataques con lo mejor que tengamos. Lo que dicho sea de paso aún así no será sencillo acabar con estos monstruos, pues las peligrosas criaturas suelen atacar por parejas en zonas abiertas, siendo algo que comparten con los nuevos y asquerosos Bandersnatch, unas enormes moles que aunque solo tienen un brazo lo pueden alargar varios metros para golpearnos desde una larga distancia, y si están cerca lo más seguro es que intenten estrujarnos la cabeza como si esta fuese un limón, por lo que o bien salimos corriendo, o de igual forma que con los Hunters atacamos directamente con lo más potente que tengamos dentro de nuestro pequeño arsenal, el cual como se puede observar puede llegar a ser un festival de armas, pero sin duda lo que marca un punto de diferencia en esta entrega respecto a los clásicos juegos es que por primera vez contamos con un rifle de francotirador y con metralletas automáticas para ambas manos, las cuales desde luego serán muy necesarias para hacer frente a los grandes peligros de esta aventura, pues aparte de los enemigos que ya hemos mencionado, de igual forma que en anteriores entregas deberemos luchar contra los que vendrían a ser los clásicos final boss, solo que en Code Veronica dichos monstruos se presentan en mayor número y con unas dimensiones que sin duda hará que se nos caiga la mandíbula al suelo, comenzando este desfile de titánicos enemigos por un gigantesco gusano que nos dará la bienvenida a la zona de investigación de la isla Rockford, destacando que este repugnante anélido es muy parecido al que vimos en la tercera entrega, e incluso se asemeja en su forma de atacar, pues principalmente se moverá bajo tierra y surgirá de la misma justo cuando pasemos por encima suyo, lo que si bien nos permite saber casi con exactitud por donde saldrá, este gusano es más rápido de lo que pudiera parecer, y aunque no es estrictamente necesario acabar con él la primera vez que lo enfrentemos con Claire, es recomendable que lo hagamos para que en el combate de Chris tengamos las cosas un poco más fáciles y así podamos recuperar al moribundo Rodrigo antes de que este sea digerido. Claro está que también haciendo honor al primer juego de la saga y aprovechando el potencial de la consola de SEGA, los programadores no quisieron privarnos de una lucha a muerte contra una gigantesca araña, la cual si bien presenta una resistencia considerable, sorprendentemente podemos optar por no combatir, ya que es totalmente innecesario acabar con ella para seguir avanzando, algo que sin duda hubiese sido perfecto en el caso de la siguiente arma biológica que será un verdadero martirio para la joven Claire, pues ella deberá enfrentar en dos ocasiones a un peligroso Tyrant, siendo el primer duelo el más sencillo, pero no por ello vayamos a pensar que sucumbirá sin mayor esfuerzo, pues este monstruo se dirigirá con paso firme hacia nosotros en una zona de la que no podremos escapar, por lo que Tyrant poco a poco irá ganando terreno a no ser que consigamos tumbarlo a tiempo, una premisa extrapolable al siguiente combate contra nuestro mortal enemigo donde en esta ocasión irá con todo para acabar con nosotros, pues en el segundo duelo que tiene lugar a bordo de un hidroavión igualmente contaremos con muy poco espacio para poder maniobrar, siendo nuestra única opción de habilitar al monstruo en la máxima posible para que mediante la carga que transportamos podamos golpear a nuestro enemigo con la esperanza de que este salga despedido, algo que desde luego requerirá de nosotros mucha sangre fría, la cual también será indispensable en el combate contra una monstruosa criatura llamada Nosferatu, un enemigo que parece ser invencible pero que cuenta con un punto débil y que nos puede proporcionar una oportunidad para vencerlo, siendo la mejor forma de abatirlo, utilizando el rifle de francotirador que previamente deberemos haber conseguido en la base, pues si bien igualmente sin él podemos llegar a conseguir la victoria, es muy recomendable hacernos con el rifle, aunque claro está que también deberemos tener buena puntería para apuntar a su corazón expuesto al mismo tiempo que evitamos las nubes tóxicas generadas por la sustancia corrosiva que Nosferatu despide con sus repugnantes apéndices, lo que no será sencillo porque el viento sopla de forma impredecible, aumentando a tal efecto la dificultad de este combate contra el que sin duda es uno de los enemigos más duros del juego, pero aunque parezca increíble Nosferatu no es el más fuerte de los monstruos a los que deberemos enfrentar, pues ese puesto corresponde a un gigante que con su hacha en manos se lanzará hacia nosotros sin que podamos hacer más que salir corriendo para evitar la muerte, siendo muy difícil que salgamos con vida si no contamos con las suficientes hierbas o sprites de primeros auxilios, aunque el auténtico sufrimiento que vivirá la joven Redfield en este encarnizado combate, no vendrá tanto por las heridas superficiales como por el dolor de su corazón profundamente dañado a causa del fatal desenlace. En lo que llevamos de reseña hemos comentado por encima los orígenes del juego, la historia de la misma aventura, así como los elementos básicos y fundamentales del gameplay junto a las monstruosas criaturas a las que deberemos enfrentar, pero todavía debemos hablar de los villanos de turno que están detrás de las desdichas de nuestros protagonistas, siendo los principales causantes de esta pesadilla los mellizos Alfred y Alexia Ashford, quienes provienen de una de las familias más poderosas y refinadas de Europa, pues Verónica Ashford la matriarca de la misma fue una de las mujeres más bellas inteligentes de su época consiguiendo logros académicos con los que se abrió paso en el mundo científico, algo que estaría profundamente arraigado en sus propios descendientes, pues el nieto de la brillante Verónica, Edward Ashford fundó la compañía Umbrella junto a Oswald Spencer y el Dr. James Marcus, y aunque este no era el principal objetivo del talentoso científico, Edward se convirtió en un pionero en el desarrollo de las armas biológicas, pues ocurrió que en 1967 junto a su amigo Spencer descubrió el virus progenitor, el cual sería la clave de los mutágenos con los que la farmacéutica llegaría a crear a sus monstruosas criaturas, aunque lamentablemente para Edward su propio descubrimiento fue la causa de su muerte al ser infectado por el virus, lo que no impidió que su amigo Spencer siguiese experimentando dejando la investigación en las manos del Dr. Marcus, consiguiendo este grandes resultados al desarrollar el primer virus T, una gesta que años más tarde representó ser una ofensa para los descendientes del mismo Edward, quienes para recuperar su prestigio tenían que adelantarse a la farmacéutica y desarrollar un virus más poderoso, siendo la inteligente Alexia la que con su gran talento consiguió crear una variante mucho más efectiva a la que bautizó con el nombre de la matriarca de su familia, aunque para poder sacar el máximo partido al poder del virus y controlar los efectos del mismo, Alexia tuvo que inyectárselo en su propio cuerpo y entrar en un criosueño que duraría 15 largos años, dejando su hermano a cargo de proteger el imperio de la familia hasta que ella pudiese despertar, y la verdad es que para nosotros Alfred llegará a ser un auténtico dolor de cabeza en el primer acto del juego, pues este piensa que el ataque a la isla Rockford ha sido obra de la misma Claire, y en consecuencia sobre ella recaerá la venganza, convirtiendo su castigo en un juego macabro donde la joven Redfield y su compañero Steve serán los juguetes favoritos de este loco perturbado. Naturalmente que los intentos de Alfred para que Claire y Steve no abandonen la isla con vida quedarán plenamente frustrados, pero aún así este desquiciado mental nos pondrá las cosas muy difíciles para poder escapar, e incluso en su último acto para hacernos la vida imposible conseguirá despertar a su hermana Alexia quien verdaderamente supondrá el mayor peligro de esta aventura, pues ella tiene pleno control sobre el poder del virus y hará uso del mismo transformando su cuerpo en una forma de insecto humanoide. Siendo Chris Redfield quien para su desgracia deberá hacer frente al poder de Alexia, la cual si bien se mueve con lentitud desde una gran distancia puede usar su propia sangre para atacarnos, pues esta se inflama rápidamente al contacto con el aire dejando tras de sí unos surcos de fuego que aparte de restarnos energía nos pueden acorralar y en consecuencia ser víctimas de un ataque directo de la misma Alexia, por lo que deberemos mantener las distancias y atacar con lo más potente que tengamos hasta que consigamos abatirla, pero lógicamente este duelo solamente será una pequeña muestra de su poder, pues en el segundo combate Alexia se transformará en una gigantesca hormiga reina que multiplicará su fuerza y por supuesto su resistencia, además de que ahora contará con su particular ejército de insectos, que mediante sus tentáculos nos dejarán inmóviles para que su reina pueda alcanzarnos con un ácido corrosivo, y si intentamos acercarnos a la misma Alexia esta nos golpeará para mantenernos a distancia, haciendo de este combate una batalla muy intensa en la que no podremos relajarnos ni un segundo, pero con paciencia y mucha munición conseguiremos que nuestra enemiga no tenga más opción que recurrir a una última forma, en la cual abandonará su propio nido de insectos desplegando unas majestuosas alas con las que podrá atacarnos desde grandes alturas, de modo que la única forma en la que podremos hacerle frente será haciéndonos con el lanzador lineal, una de las armas más potentes del juego pero aún con ella no será fácil destruir a la condenada Alexia, pues como no para de moverse de un lado para otro deberemos apuntar con precisión para conseguir pulverizarla completamente y así disfrutar de la última secuencia de la aventura, en la cual por supuesto nuestros héroes huirán de la base dejando tras de sí una impresionante explosión como ya solía ser habitual en los juegos de esta saga. Por otra parte también debemos comentar que al margen de los hermanos Ashford como principales enemigos, en esta aventura también nos veremos las caras con Albert Wesker, aunque debo decir que la aparición del archienemigo de Chris resulta decepcionante para un villano de su altura, pues si bien el objetivo de Wesker no es otro que el de conseguir una muestra del virus Veronica, aprovechando que Chris se encuentra investigando el paradero de su hermana, el villano tendrá la oportunidad perfecta para ajustar cuentas con él mediante los mortales hunters como ejecutores de su venganza, pero aún con este particular acoso que desde luego le da un punto de angustia a la aventura de Chris, contrariamente a lo que nos gustaría no podemos decir que el punto fuerte del juego sea la aparición de Albert Wesker, pues las escenas de este carecen de relevancia e incluso en los momentos de acción cuando Wesker se enfrenta a la misma Alexia nos encontramos que el primero queda como un cobarde cuando sale corriendo por patas, por lo que lógicamente las escenas del villano por excelencia fueron muy criticadas por los fanáticos de la franquicia, los cuales tuvieron su respuesta mediante una segunda versión más completa de la que por supuesto hablaremos más adelante, pero ya podemos adelantar que en la misma, Albert Wesker consiguió parcialmente recuperar su dignidad. Como ocurre con los clásicos juegos, una vez completemos la aventura y tras los créditos finales visualizaremos nuestro ranking de puntuación, en el cual si conseguimos el máximo rango, desbloquearemos el lanzacohetes con munición ilimitada, por lo que cabe pensar que con este tipo de armas seremos prácticamente invencibles, pero lo cierto es que frente a los perros de poco nos puede servir salvo que los enganchemos justo cuando estos nos ataquen, además de que los zombies que se arrastran por el suelo también están fuera del alcance del poderoso misil, de modo que si bien es un arma muy potente, no es tan efectiva como sus homólogas de las clásicas entregas, en las cuales y al contrario que en Code Veronica, podíamos llegar a conseguir trajes alternativos para los protagonistas, y es curioso que en el juego de la consola de Sega no contásemos con esta opción, aunque por otra parte una vez completemos la aventura desbloquearemos el más que interesante modo batalla, en el cual podremos seleccionar a los hermanos Redfield, a Steve e incluso al mismo Albert Wesker, donde en este minijuego deberemos derrotar a los enemigos que se presenten en cada pantalla, las cuales son zonas entremezcladas de la isla Rockford y de la base de la Antártida, donde si bien dichas pantallas son las mismas indiferentemente del personaje, cada uno de ellos deberá enfrentar a su respectivo final boss, los cuales en verdad no serán difíciles de vencer puesto que en este minijuego contaremos con munición ilimitada, de modo que bastará con evitar en la máxima posible los ataques de los enemigos para superar el juego, aunque lo verdaderamente difícil será completarlo en el tiempo límite para conseguir la máxima puntuación, lo que sin duda merece la pena porque si lo hacemos conseguiremos el lanzador lineal para el modo batalla, con el que por supuesto será un auténtico placer machacar a los monstruos que se crucen en nuestro camino, pero aparte si en el modo historia hemos conseguido el rifle, desbloquearemos una opción con la que podremos jugar en primera persona dentro del modo batalla, siendo algo cuanto menos curioso poder jugar desde esta perspectiva, pues como ya comentamos en la reseña de la primera entrega, recordemos que en un principio Shinji Mikami se planteó hacer el juego en primera persona, cosa que descartó por las limitaciones de las 32 bits, y es curioso que el primer juego de la línea principal en la que jugamos desde esta perspectiva, fuese la excelente séptima entrega de la saga de la que Shinji Mikami nada tuvo que ver. Así pues una vez comentadas las opciones extra y antes de pasar a las versiones de Code Verónica, debemos tratar un asunto del que apenas hemos hecho hincapié en esta reseña, y se trata ni más ni menos que del impresionante apartado técnico de este magnífico juego, el cual en su versión americana y japonesa, le saca al máximo partido a la resolución de la consola haciendo gala de una nitidez en la imagen realmente impecable. Pero lamentablemente cuando hicieron la conversión para el mercado europeo no se esmeraron demasiado, pues al margen de que no pudimos gozar de su máxima resolución, limitaron el juego a los 50 Hz de velocidad, y sobre esto último es algo que incluso hoy en día carece de explicación, porque no tiene sentido que la segunda y la tercera entrega fuesen compatibles con el VGA Box, y que incluso la excelente adaptación de Resident Evil 2 nos llegase con la opción de los 60 Hz de velocidad, aunque dejando al margen este desafortunado asunto, lo cierto es que por suerte incluso la versión PAL se mueve con bastante fluidez, y por supuesto sigue siendo un alarde técnico de la consola de SEGA, pues que duda cabe que en este sentido disfrutamos al máximo con los impresionantes efectos y detalles gráficos que en aquel momento fueron lo más bestia que podíamos contemplar en una consola, pues incluso la mayoría de las cinemáticas estaban generadas en tiempo real con el motor del juego, por lo que el salto cualitativo a nivel gráfico respecto a la trilogía de Playstation no dejó margen a posibles comparativas, pero igualmente es cierto que la belleza de los fondos prerendrizados de la tercera entrega lucían de escándalo, y en este sentido el juego de la consola de SEGA se vio bastante limitado al ser completamente en 3 dimensiones, pues debido a la carga poligonal los mismos escenarios en algunas zonas adolecían de una excesiva niebla que empañó sensiblemente el resultado visual, aunque obviamente el apartado técnico no fue lo que levantó quejas en los jugadores más críticos, sino el hecho de que en un juego en 3 dimensiones no se pudiese ajustar la cámara quedando a merced de los ángulos predeterminados, los cuales también es cierto que presentaban planos móviles con los que a tal efecto la vieja fórmula rejuvenecida mantuvo el suspense por encima de la acción, conservando el espíritu de la saga que con esta entrega empezaríamos a decir adiós con la mano, pues dejando a un lado el remake de Gamecube, Resident Evil 0 fue el último juego que por un largo tiempo respetó la esencia de la misma saga. Por otra parte como ya hemos avanzado Code Veronica llegó a contar con una segunda versión, en la cual para comenzar entre sus novedades encontramos un pequeño cambio en el diseño del mismo Steve quien ahora tiene la frente cubierta por un flequillo, puesto que el diseño original guardaba cierto parecido con el actor Leonardo DiCaprio, y supuestamente su representante presentó una queja mostrando su descontento, aunque por otra parte también se dice que el mismo Shinji Mikami cayó en la cuenta de que efectivamente el diseño de Steve recordaba al mismo actor, y como esa no era su intención, lo rediseñaron sensiblemente para evitar posibles comparativas. Pero aparte de este curioso cambio que a efectos prácticos no tuvo mayor relevancia, también se extendió un poco la historia de la aventura mediante 10 minutos de interesantes cinemáticas, las cuales básicamente cuentan con Albert Wesker como principal protagonista, pues gracias a estos vídeos el villano cobra mayor importancia dentro de la historia, y nos ayuda a entender mejor que ocurre con este traidor al final del juego. Además de que en la lucha de este con la poderosa Alexia, Wesker se luce un poco mejor haciendo algunas filigranas que le dieron más vida a la espectacular escena, por lo que sin duda alguna si te gustó este juego, es muy recomendable que le eches un vistazo a esta renovada versión. También cabe destacar que en cuanto a las opciones, tanto la versión complete como el original japonés cuentan con 3 niveles de dificultad en el modo historia, siendo en el modo muy fácil donde veremos duplicada la cantidad de munición, además de que obviamente los enemigos serán mucho más fáciles de vencer, pero por si esta ayuda no fuese suficiente, también contaremos con una cinta de tinta ilimitada, y en el baúl encontraremos todo un arsenal de armas con mucha munición junto a 7 sprites de primeros auxilios, de modo que jugar en este nivel de dificultad se convierte en un auténtico paseo para los experimentados jugadores de este grandioso juego, el cual solo temporalmente se trató de un exclusivo de la consola de SEGA, pues tiempo más tarde la competencia también llegó a contar con esta magnífica joya, siendo la nueva y flamante Playstation 2 la segunda consola que directamente recibió la versión complete, la cual a diferencia de la versión de la consola de SEGA, si que llegó a salir en occidente, aunque lo hizo bajo el nombre de Resident Evil Code Veronica X, manteniendo los mismos cambios y opciones pero presentando el juego en un solo disco y traducido a varios idiomas en la versión europea, aunque la misma por desgracia seguía funcionando a 50 Hz de velocidad, y además esta adaptación de Playstation 2 se excede en el uso del efecto blur que desluce sensiblemente el apartado visual, pero dejando al margen los detalles técnicos, supongo que muchos de los que nos hicimos con esta versión ya conocíamos el juego, y el verdadero motivo por el cual desembolsamos el dinero fue para hacernos con la demo de Devil May Cry, la nueva obra maestra de Shinji Mikami que por un largo tiempo se mantuvo de forma exclusiva para la consola de Sony, siendo uno de los pioneros que por fin justificaban la compra de la exitosa consola en sus primeros años de vida. En lo referente a la Gamecube de Nintendo, también tuvo su respectiva adaptación de la versión X, conservando las mismas novedades, pero a nivel técnico presentaba la misma nitidez que el juego de la consola de Sega quedando igualmente limitada a los 50 Hz de velocidad en su adaptación europea, lo que aún teniendo esto presente estamos ante la mejor versión en formato físico que podemos encontrar en dicho mercado. Aunque si lo que buscamos es la mejor versión tanto a nivel técnico como por opciones, sin duda deberemos dirigirnos al remaster incluido en la edición Revival Selection, la cual se puso a la venta en Japón en septiembre de 2011 para las consolas Xbox 360 y Playstation 3, siendo un pequeño recopilatorio con juegos remasterizados en alta definición de la versión complete y de la cuarta entrega de la saga, donde centrándonos en Code Veronica y al margen del notable aumento en la resolución, este remaster también ha sido correctamente adaptado al formato panorámico, ofreciendo a su vez una mayor fluidez en la imagen, así como luciendo colores más vivos, aunque debemos destacar que algunas zonas lucen un poco borrosas con texturas muy pobres y escenarios demasiado oscuros, lo que por contra también ofrece mejoras en la iluminación, con unas impresionantes sombras volumétricas que realmente lucen de escándalo, y que decir que en este renovado juego diremos adiós a la espantosa niebla que incomprensiblemente campaba sus anchas en la clásica versión. Además también podemos observar como el agua en el juego remasterizado se presenta de forma mucho más realista, aunque curiosamente carece del efecto de ondulación que en su día nos dejó pasmados, y dicho sea de paso que otros elementos como el gas que se escapa por una de las tuberías no está del todo conseguido en comparación al juego de la consola de SEGA, de modo que pese a la más que notable mejora técnica, en este sentido había margen para mejorar, pero también es cierto que podemos encontrar algunos pequeños detalles exclusivos como por ejemplo que al médico zombie le cuelga el ojo de cristal que tenemos que conseguir, lo que por otra parte me sorprendió que se parasen a trabajar en esto y sin embargo borrasen la animación en la que nuestro personaje parpadea, que en cualquier caso es una tontería que no repercute a la hora de disfrutar de la magnífica aventura en alta definición, sobre todo teniendo presente que es la versión más poderosa y refinada de la prestigiosa obra maestra de los juegos de terror. Hemos llegado ya a la parte final de este vídeo, y para darle cierre, he seleccionado 6 curiosidades de Code Veronica que tal vez no conocías. Cuando tenemos el control de Steve, dependiendo de la limpieza que hayamos hecho aniquilando los zombies, este tendrá diferentes reacciones delante de Claire, aunque en cualquier caso seguirá con la chulería hiperpotencia que el chaval se gasta durante prácticamente toda la aventura. En la sala de reuniones cerca del panel de control podemos encontrar un archivo que se trata de un informe del soldado Hank, en el cual presenta su queja por desconocer que en su última misión transportaba la cápsula que contenía el modelo de Tyrant contra el que tenemos que luchar por partida doble en la aventura. Jugando en el modo batalla, también podemos llegar a la sala del casino, y en una de las tragaperras con algo de suerte, encontraremos el diario de un superviviente llamado Dig, el cual se trata ni más ni menos que de una rata que podemos llegar a encontrar hasta en 4 ocasiones en el juego original. Mientras que en la versión complete la encontraremos en hasta 7 lugares diferentes, pero no siempre será fácil de ver porque esta rata sabe camuflarse muy bien, y si leemos con atención su diario observaremos como curiosamente el pequeño roedor se considera el claro protagonista de la historia. En el mismo modo batalla, también encontraremos algunas pequeñas curiosidades, como por ejemplo que jugando desde el punto de vista en primera persona, podemos ver a Rodrigo escondido detrás de unas cajas, mientras que por su parte jugando con Steve, si lo dejamos quieto enfrente de una de las máquinas de refrescos, este rebuscará en sus bolsillos alguna moneda, lo que es una reacción igual de cómica a la de Albert Wesker presentando cierto interés por el muñeco de la enfermería. Pero sin duda las reacciones más divertidas vendrán de la mano de los hermanos Redfield, pues sin ir más lejos la joven Claire comenzará a dar saltos debido al frío que sufre en la zona del pasillo congelado. Y en cuanto a su hermano cuando este se encuentre investigando la estatua de la cabeza del tigre, veremos como por poco se queda sin brazo al meterlo dentro de su boca, y por otra parte el mismo Chris en la zona de los vestuarios se tomará un respiro acicalándose delante del espejo roto, pues parece ser que un buen agente de los Stars debe lucir impecable en cualquier tipo de situación. Shinji Mikami pensó incluir en Code Veronica un modo cooperativo online, pero descartó la idea porque en aquellos tiempos la infraestructura de red a nivel mundial estaba lejos de ser lo suficientemente estable como para que la experiencia de juego fuese plenamente satisfactoria. En las primeras entregas de la saga podemos encontrar algunas referencias al mundo del cine, y por supuesto que lo mismo ocurre en el juego de la consola de Sega, pues por ejemplo la base de la Antártida es un homenaje a la homóloga presente en la película de la cosa, e incluso por otra parte en la misma base podemos encontrar algunos zombies que desde su pecho salen disparados unos insectos que se asemejan al mismo atrapacaras o al rompepechos de la famosa franquicia de Alien, pero además dentro del género del terror encontramos otras referencias como que el monstruo Nosferatu debe su nombre a la película en la que el conde Orlok se presenta como uno de los primeros vampiros en el mundo del cine, mientras que por su parte los hermanos Alfred y Alexia Ashford se iban a llamar Hilbert y Hilda Kruger, donde claramente este apellido estaba inspirado en el terrorífico Freddy Kruger de la saga de películas Pesadilla en el Mestreet. Y por último como no podíamos pasar por alto, la escena en la que Steve rompe el ventanal para salvar a Claire está inspirada en la película de Matrix, aunque en este sentido desde la misma introducción, dicha película es la principal musa para la mayoría de las secuencias de acción de este grandioso juego. Y aquí termina este videoanálisis documental de Resident Evil Code Veronica, que en lo que respecta a las reseñas que hasta la fecha he subido, esta ha sido sin duda la que más tiempo me ha llevado a construir, e incluso para la misma he tenido que invertir algo de dinero para hacerme con la versión Revival Selection, por lo que pensándolo bien de cara al futuro quizás estas reseñas, aparte de ser una excusa para rejugar a los grandes juegos de mi colección, también lo serán para pillarme aquellos que todavía tengo pendientes, los cuales sin duda son una buena cantidad de auténticas joyas, que obviamente junto a las que ya tengo en mi poder, tendrán su respectivo protagonismo en este pequeño rincón de la red. Soy Tunedplay, y armado con mis potentes Lugers de plástico, seguiré subiendo más material, de modo que si quieres, sígueme para estar atento a las novedades de mi canal. Tras haber hecho las reseñas de los cuatro primeros clásicos de la popular franquicia de Capcom, nos queda hacer lo propio con la que fue la última entrega que conservaría la más pura esencia de la misma saga, pero en este sentido también es cierto que el juego que ocupa esta reseña, igualmente fue el primero de la franquicia que replantearía las bases de la vieja fórmula cambiando algunos elementos que hasta el momento parecían intocables. Y es que Resident Evil 0, para bien o para mal, no estaba destinado a ser una simple entrega continuista de los clásicos juegos, siendo a mediados de 1999 cuando Capcom anunció el desarrollo de esta aventura para Nintendo 64, mostrándose mediante una demo jugable en la conferencia del Tokyo Game Show celebrada en el año 2000, en la cual presentaba a la joven Rebecca Chambers como la protagonista de la aventura, cuyo apartado técnico puso de manifiesto que el juego le sacaría buen partido al hardware de la potente consola, además de que el mismo ofrecería un guión a la altura con el fallecido Noboru Sugimura como escritor principal del argumento de la historia, dando comienzo la misma con la novata Rebecca Chambers junto al equipo bravo de los Stars, quienes tienen que investigar un tren estacionado en mitad de las montañas de Arklay, pues el equipo está buscando a un peligroso fugitivo llamado Billy Cohen, quien presuntamente tras liquidar a los guardias que lo trasladaban a la prisión donde este iba a ser ejecutado, se ha escondido dentro del tren para intentar escapar de las autoridades. Pero obviamente el mayor problema de los miembros del equipo bravo no sería el susodicho fugitivo, sino que misteriosamente los pasajeros del tren se han convertido en monstruosos zombies, cuyo diseño cabe destacar era muy parecido a los vistos en Resident Evil 2 pero con un tono de piel azul grisáceo de lo más curioso, aunque en esencia salvo este pequeño detalle estético, su peligrosidad permanecía intacta respecto a los presentes en anteriores entregas, por lo que los mandos de Rebecca deberíamos lidiar con estas y otras horrendas criaturas teniendo como único apoyo al mismo fugitivo, pues eventualmente y debido a las circunstancias este formaría equipo con Rebecca para intentar sobrevivir, y aquí es donde el juego de Nintendo 64 marcaría un punto de diferencia respecto a las clásicas entregas al incluir el novedoso sistema conocido como Partner Zapping, el cual consiste en poder alternar el control en cualquier momento entre los dos personajes protagonistas aunque estos estuviesen separados en diferentes zonas, lo cual era posible debido al rápido acceso al sistema que tenían los cartuchos de Nintendo 64, y debido a las bondades de este formato, no habrían excesivos tiempos de carga cada vez que alternásemos el control, lo que ciertamente parecía indicar que este ingrediente junto al impresionante apartado técnico harían de esta entrega una de las joyas indispensables de la consola de Nintendo. No obstante, poco después del Tokyo Game Show perdimos la pista de la prometedora aventura, volviendo a tener noticias de ella a principios de 2001, cuando la prensa empezó a especular que debido a las malas ventas de Nintendo 64, el juego había sido cancelado pasando a ser un exclusivo de Playstation 2. La 128 bits de Sony quien tras una fructuosa relación con Capcom quería de esta su respectiva ración de Resident Evil, pero al margen de las negociaciones entre ambas empresas, Nintendo forjó una serie de acuerdos con la misma Capcom para conseguir de esta sus propios juegos exclusivos, entre los que finalmente se incluyeron el remake de Resident Evil, además de la precuela Resident Evil 0 junto a la cuarta entrega de la franquicia para su nueva consola GameCube, la poderosa máquina de 128 bits con la que Nintendo pretendía dar guerra en la sexta generación de consolas, y aunque la misma no logró sobreponer a la empresa del batacazo con Nintendo 64, la nueva consola pudo presumir de un catálogo envidiable con algunas joyas como la que trata esta reseña, la cual por supuesto en el plano técnico le daría mil vueltas al juego de las 64 bits, que palidecía frente al poder de la nueva y flamante consola, pues como se puede observar con esta simple comparativa, los jugadores del mundo salimos ganando con el sacrificio de la honrosa Nintendo 64. Así pues, bajo la supervisión del mismo Shinji Mikami, la versión de GameCube marcharía a buen ritmo para llegar a lanzarse poco tiempo después del remake de la primera entrega, la cual debido a la atención que requería el proyecto dejó la dirección de Resident Evil 0 a cargo de Koji Oda, quien mano a mano con el talentoso diseñador cumpliría con la fecha de lanzamiento para que los fanáticos de la franquicia no tuviesen que esperar mucho tiempo tras disfrutar de las delicias del remake de GameCube, que si bien es cierto que dicha entrega llegó a proyectar una larga sombra sobre la misma precuela, ambas aventuras eran de compra obligada para cualquier amante de los juegos de terror. Además, como Shinji Mikami sabía que muchos incondicionales de Nintendo no pudieron disfrutar de todas las clásicas joyas de la franquicia, la 128 bits también llegó a contar entre sus filas con los mencionados juegos, los cuales ciertamente y pese a la indudable calidad de los mismos, estos quedarían técnicamente muy por debajo de lo visto en el fantástico remake de GameCube y por supuesto de la igualmente excelente precuela, que dicho sea de paso aunque llegó a colocar menos unidades que el mismo remake, aún así tampoco se alejó demasiado de las razonablemente buenas ventas del mencionado juego, lo que si bien tampoco fue decir demasiado para dos proyectos relativamente costosos, Resident Evil 0 vendió poco menos que la segunda entrega de Metroid Prime, dejando claro que las entrecomilladas pocas ventas de Resident Evil 0 no fueron por falta de interés de los dueños de la consola, y es que esta precuela incluso hoy en día sigue siendo una de las mejor valoradas por los fanáticos de la franquicia debido a la original apuesta que la misma presentaba, recalcando que por supuesto eso no significa que el resultado fuese plato de buen gusto para todo el mundo, pues partiendo de la base de la clásica fórmula y recuperando el mismo concepto presentado en el cancelado juego de Nintendo 64, tomaríamos el control de Rebecca y Billy, aunque en lo referente a esta particular pareja, algunos quedaron decepcionados con el hecho de no disponer de dos aventuras distintas dentro de una misma historia unificada como se dio en el caso de las dos primeras entregas, pues en este sentido y salvando las distancias, Resident Evil 0 se asemeja más a Code Verónica presentando una única historia con dos claros protagonistas, pese a que en Resident Evil 0 los mismos vivirían la aventura casi sin despegarse el uno del otro, marcando la clara premisa de que la cooperación en tiempo real sería fundamental para poder avanzar en la aventura, lo que nos lleva a comentar lo siguiente, y es que obviamente que si por ejemplo nosotros controlamos a Rebecca, por su parte la consola tendrá el control de nuestro delincuente compañero, y aquí deberemos prestar mucha atención con el arma que este tenga equipada, puesto que si dejamos que la consola tenga la facultad de eliminar a los enemigos de la zona, esta vaciará el cargador sobre todo aquello que se mueva, pese a no ser estrictamente necesario apretar el gatillo, por lo que si pretendemos pasar por un pasillo sin gastar munición, más nos vale tener controlada la consola, aunque si la misma no cuenta con un arma o no tiene la potestad para poder usarla, seguramente se deje atrapar tontamente por los mismos enemigos, de modo que si no tienes bajo control el novedoso sistema Partner Zapping, en algunos momentos puntuales quizás maldigas la estupidez de tu inseparable compañero. Posiblemente lo de controlar al mismo tiempo a los dos protagonistas de la aventura no fue precisamente lo más llamativo de entre las novedades de esta entrega, sino el hecho de que los clásicos baúles en los que podíamos guardar los objetos que no necesitásemos llevar encima han sido completamente borrados del mapa, pues en Resident Evil 0 si queremos deshacernos de algún objeto para ganar uno de los 6 huecos disponibles en nuestro inventario, bastará con descartar dicho objeto allá donde nuestro personaje se encuentre, pudiendo recuperarlo en cualquier momento siempre que por supuesto contemos con el espacio necesario, lo que ciertamente por una parte, es agradable no tener que ir en busca del baúl de turno para liberar nuestro inventario, aunque el hecho de tener desperdigadas nuestras pertenencias pudiera llegar a ser algo caótico si no fuese porque los mapas de cada zona nos muestran la localización exacta de los objetos que hemos descartado, siendo recomendable juntar los ítems más importantes en una zona centralizada para no tener que dar demasiadas vueltas en busca de los mismos, destacando que el límite de objetos que podemos descartar viene delimitado por las dimensiones de cada una de las áreas, de modo que incluso con este sistema tampoco lo ponen fácil, pero desde luego se presenta como un reto interesante que de alguna forma refuerza la dificultad del juego, en el cual por suerte el sistema de salvado se mantiene intacto respecto a otras entregas, es decir que seguiremos guardando la partida mediante las cintas y las clásicas máquinas de escribir, aunque por otra parte en lo referente al sistema de salud mediante el uso de sprays y hierbas curativas, aquí encontramos un pequeño cambio, pues Billy es el primer personaje de esta saga que no puede combinar las hierbas curativas y únicamente Rebecca cuenta con esta facultad, además de que la misma es la única que puede llevar y mezclar los componentes químicos que encontramos en el juego, mientras que su compañero será dueño del mítico mechero con el que podremos llegar a resolver algunos puzzles, donde dicho sea de paso quizás los mismos estén más presentes que notas entregas, lo que por supuesto no significa que se haya descuidado la acción en la apasionante aventura que tenemos por delante. En lo referente al argumento del juego, la historia transcurre 24 horas antes de los sucesos que tienen lugar en la mansión Spencer, es decir que cronológicamente hablando estamos ante el primer juego de la saga, en el cual de igual forma que en la historia de la versión cancelada para Nintendo 64, la joven Rebecca Chambers junto al equipo bravo de los Stars debe investigar una serie de ataques en las montañas de Arclight situadas en los bosques de Raccoon City, pero al poco tiempo de sobrevolar la zona el equipo sufre una avería en su helicóptero obligándolos a aterrizar en medio del oscuro y frondoso bosque, descubriendo e investigando la zona un vehículo militar con el conductor y el copiloto brutalmente asesinados, siendo aparentemente el responsable un preso condenado a muerte llamado Billy Cohen, por lo que el capitán del equipo bravo de los Stars, Enrico Marini, ordena la búsqueda del violento criminal separando a los miembros del equipo para cubrir el terreno, conduciendo a la joven Rebecca justo enfrente de un misterioso tren de pasajeros detenido en medio de la oscuridad del bosque, adentrándose la joven novata sin pensarlo dos veces para investigar en su interior y comprobar que los pasajeros se encuentran a salvo, pero al poco descubre sorprendida que los mismos están completamente muertos, o eso piensa en un primer momento, pues algunos de ellos regresan a la vida como monstruosos zombies para acto seguido abalanzarse sobre la incrédula novata, quien gracias a su entrenamiento como agente consigue deshacerse de los atacantes, pero pronto descubriría que todo el tren es el que está infestado con horribles criaturas, de modo que la posibilidad de encontrar a supervivientes parece que se reduce drásticamente, aunque sí quedaría con uno de ellos, siendo este el temido fugitivo Billy Cohen, quien sorpresivamente no tiene ningún interés en enfrentarse a la joven agente de los Stars, la cual debido a su poca experiencia no puede retener al criminal quien tranquilamente se marcha del lugar, pero al poco tiempo este vuelve a hacer aparición delante de Rebecca, para su sorpresa instarle a que los dos formen equipo, algo que obviamente la joven agente no acepta de buenas a primeras, aunque cuando Rebecca se ven apuros al enfrentar a una grotesca criatura, el fugitivo no duda en salir al rescate, por lo que eventualmente y hasta que termine la investigación de los sucesos ocurridos en el misterioso tren, Rebecca acepta hacer equipo para poder salir de esta con vida, siendo en este punto donde realmente comienza la aventura y cuando fugazmente conocemos al presunto responsable de que el tren está infestado de monstruosas criaturas, pues de entre la oscuridad surge una misteriosa figura que sin revelar su identidad, basta decir que actúa como medio de venganza por el asesinato del doctor James Marcus, uno de los fundadores de Umbrella junto a Oswald Spencer y Edward Ashford, quienes tras descubrir el virus progenitor instaron al doctor Marcus para que este les ayudase en su investigación, pero cuando el doctor Ashford murió a causa de la misma, el doctor Spencer cedió toda la investigación al doctor Marcus, quien poco después daría con el primer virus que serviría a la farmacéutica para crear a sus primeras armas biológicas, y en consecuencia de cara a los accionistas el éxito del doctor Marcus hizo que el mismo ganase mucho más peso dentro de la empresa, por lo que el doctor Spencer para conservar su poder ordenó cruelmente el asesinato del doctor Marcus cuando este se encontraba trabajando en su laboratorio, destacando que poco antes del crimen y para que sus investigaciones no fuesen desaprovechadas, recomendó al doctor que este contase con dos brillantes ayudantes, Albert Wesker y William Birkin, siendo los únicos candidatos que el mismo doctor Marcus tenían alta estima y en consecuencia rápidamente se ganaron su confianza, aunque irónicamente los protegidos del doctor fueron los que ejecutaron las órdenes de Spencer con el asesinato de su mentor para aprovechar sus investigaciones a espaldas de la misma farmacéutica, pues por un lado tenemos al capitán de los stars que al margen de poner a prueba las armas biológicas utilizando sus propios agentes, en paralelo quería hacer su propio negocio a expensas de las armas biológicas de Umbrella, mientras que por su parte William Birkin seguiría investigando en secreto para desarrollar una variante más poderosa del virus, pero cuando la farmacéutica descubrió sus investigaciones ordenó a sus mejores soldados hacerse con las muestras del trabajo del doctor, donde como bien sabemos a causa de la negativa de Birkin, este sale gravemente herido del conflicto, hasta tal punto que para evitar la muerte no tiene más opción que inyectarse el virus en su propio cuerpo, convirtiendo al doctor en la monstruosa criatura a la que debemos enfrentar en Resident Evil 2. Por otra parte cabe destacar que en referencia a la segunda entrega, esta parece estar igual de conectada a Resident Evil 0 como la misma pudiera estarlo de la primera entrega, lo que a tal efecto la precuela saca partido de forma inteligente al factor nostálgico para reforzar la historia del juego, aunque lamentablemente da la sensación de que podían haber mejorado la aventura en este aspecto, pues si bien es cierto que por momentos el juego nos suelta sustanciosa información en relación a la historia de la saga en su conjunto, se echó en falta una conexión más profunda con Resident Evil Code Veronica, pues combinando la información de esta entrega junto a la que nos ofrece Resident Evil 0 descubrimos por primera vez los orígenes de la farmacéutica Umbrella así como la de algunos personajes relevantes en la historia de Resident Evil, lo que en lo personal dicho sea de paso pensaba que la cuarta entrega vendría cargada con tal cantidad de información que daría respuesta a muchas preguntas que no fueron resueltas en esta precuela, pero como bien sabemos parece ser que el creador de la saga interpretó que los fans de la franquicia ya no estábamos interesados en una buena historia, por lo que la acción se adueñó de la cuarta entrega y en consecuencia a partir de ese punto, lo que se dice poner especial atención al argumento del juego, para bien o para mal quedó a grandes rasgos en un segundo plano. Como ya hemos destacado en lo que llevamos de reseña, la cooperación se presenta como la máxima premisa para poder avanzar en la aventura, y por supuesto que en la misma de igual forma que en los clásicos juegos de la saga, deberemos hacer frente a una serie de peligrosas criaturas, las cuales tal vez nos sorprendan demasiado respecto a otras entregas, pues básicamente la mayoría de los monstruos presentes en Resident Evil 0 son viejos conocidos como las arañas, los hunters, los perros, los cuervos y por supuesto los putrefactos zombies, quienes al contrario que en el remake de Gamecube, estos no vuelven a la vida si no los liquidamos reventándoles la cabeza o incinerando sus cuerpos, por lo que la dificultad en este sentido se ha visto sensiblemente mermada, lo que por supuesto eso no significa que estos vayan a caer fácilmente, pues su resistencia y agresividad se mantienen intactas de igual forma que en el caso de las demás criaturas, pero es posible que nos dé la sensación de que hay un menor número de enemigos en esta aventura respecto a otras entregas, y además pudiera ser que la plantilla nos parezca menos convincente al no ver demasiadas sorpresas en este sentido, pues entre las nuevas criaturas que nos podemos encontrar, tenemos a unos insectos que parecen ser parientes lejanos de los vistos en la primera y la tercera entrega, pero cabe destacar que los bichos de Resident Evil 0, pese a su notable resistencia, no son tan peligrosos como los mencionados insectos, por lo que tal vez entre los nuevos monstruos los que más guerra nos van a dar son los pequeños y mortales eliminators, unos monos despellejados con muy mal carácter que saltarán sobre nosotros nada más localizarnos, y si bien los mismos pudieran ser fáciles de suprimir, el problema que tendremos es que estos suelen atacar en grupo, de modo que deshacernos de ellos pudiera ser complicado si no contamos con una potente arma para pulverizar a los peligrosos monos, no así en el caso de la última criatura a comentar de esta primera línea de armas biológicas, siendo este un gigantesco sapo que francamente no sé qué pinta en este juego, pues solamente aparece en una zona y lo máximo que consigue es darnos un pequeño susto, puesto que será improbable que llegues a morir a causa de los lengüetazos de esta criatura, pero en contraste a este casi inofensivo monstruo, por supuesto que la aventura también presenta sus respectivos final boss, los cuales tal vez no sean tan fuertes como su apariencia indica, aunque evidentemente eso si los comparamos con otros gigantes de anteriores entregas, pues igualmente como cabría de esperar vamos a necesitar mucha munición para deshacernos de las colosales criaturas, que en este sentido a nivel técnico lucen realmente espectaculares, aunque para dejarnos con la boca abierta y los mismísimos puestos de corbata tenemos la imponente presencia de un prototipo del terrorífico Tyrant, pues que decir que este enemigo a la par que resistente es de los más poderosos que llegaremos a enfrentar, teniendo que luchar por partida doble contra este coloso en dos apasionantes duelos que sin duda van a requerir de nuestras mejores armas para conseguir derrotarlo, lo que dicho sea de paso viendo que el juego nos presenta a este clásico enemigo, pudieras pensar que por su misma naturaleza se trata del ser más peligroso de entre las monstruosas criaturas, pero ese puesto corresponde a las sanguijuelas que el Dr. Marcus llegó a crear en su oscuro laboratorio, pues las mismas presentan una curiosa particularidad que las hace juntarse para crear a una criatura con la forma de su mismo creador, siendo esta una grotesca copia del Dr. Marcus que llegará a perseguirnos a lo largo de la aventura en las diferentes zonas que llegaremos a descubrir, lo que en este sentido y salvando las distancias, llegará a acosarnos al más puro estilo de Mr. X o incluso del mismo Nemesis, pudiendo enfrentar a este monstruo siempre que contemos con la suficiente munición y teniendo presente que antes de morir nuestro enemigo estallará para atañarnos con su ácido corrosivo, de modo que es mucho más recomendable que en la medida de lo posible, esquivemos a esta criatura pasando olímpicamente de la misma y así ahorrarnos mucha munición, puesto que además como cabría de esperar al tratarse del monstruo por excelencia de esta aventura, llegará el momento en el que inevitablemente deberemos hacerle frente en un apasionante combate, mostrándose en su forma más poderosa y en consecuencia más peligrosa, lo que por supuesto significa que deberemos llegar a esta batalla bien equipados para que combinando los ataques de los dos protagonistas tengamos alguna opción de vencer a esta gigante y asquerosa criatura. Naturalmente cuando parece que ya tenemos la situación controlada con el monstruo criando malvas, este volverá con una forma todavía más grotesca y poderosa para evitar que escapemos de las ya típicas instalaciones de Umbrella donde obviamente libraremos la batalla final, y en este enfrentamiento que de nuevo nos insta la cooperación, tendremos que dar plomo a la criatura hasta que con Rebeca tengamos que abrir los cuatro cierres de seguridad del techo, pues parece ser que la criatura es mortalmente sensible a los rayos del sol, de modo que con paciencia y dando uso a nuestras armas para ganar tiempo a la espera de que Rebeca consiga abrir el panel del techo, llegado el momento la criatura será tostada por el sol e intentará escapar, algo que el criminal más buscado de Raccoon City no piensa permitir, pues este liquida al monstruo mediante un buen balazo que destroza a nuestro enemigo en una espectacular secuencia final, en la cual sin dar detalles de lo que posteriormente ocurre con el fugitivo, Rebeca tiene que partir hacia su próxima misión, ya que cuando esta dio con Enrico dentro de las instalaciones de Umbrella, el capitán le indicó que cerca de la misma encontró una segunda y misteriosa mansión que también deben investigar, siendo esta la mansión Spencer de la primera entrega donde Rebeca tendrá que hacer frente a los innumerables peligros que de sobras ya conocemos, lo que por supuesto sobra decir que cualquier amante de la clásica franquicia de Capcom tiene la obligación de jugar a la precuela de la que hemos hablado en esta reseña, pues al margen de su más que correcta historia, este gran clásico sigue siendo una delicia visual y un buen entretenimiento para los amantes del terror, y si bien es cierto que la fórmula presentada en esta entrega pudiera no haber dado en el clavo para mucha gente, deleitarnos con los fotorrealistas escenarios y disfrutar de las melodías a cargo de Seiko Kobuchi son recompensa suficiente para basar por alto los pequeños defectos que pudieras percibir en esta entrega, la cual sin llegar a sorprenderme como lo hizo Resident Evil 2, Code Veronica o la primera entrega así como su fantástico remake, tengo en alta consideración a Resident Evil 0 como una de esas entregas que en su momento no se le dio el suficiente crédito, y que con los años poco a poco mucha gente la descubre como uno de los grandes juegos de la saga, siendo las clásicas aventuras de acción con suspense y violencia explícita las que para mi ahora y siempre van a representar la más pura esencia de Resident Evil. Como ya venía siendo costumbre en los juegos de la saga Resident Evil, tras los créditos al completar la aventura obtendremos la clásica puntuación donde la misma dependerá del tiempo que hemos necesitado para terminar el juego, siendo el rango S el más elevado que podemos alcanzar y con el que conseguiremos para la siguiente ronda una ametralladora y un lanzacohetes con munición ilimitada, así como la llave del armario y el acceso al minijuego Leech Hunter, destacando que estas dos últimas recompensas las podemos conseguir obteniendo cualquier rango de puntuación, de modo que indiferentemente de nuestra habilidad podemos contar que en la siguiente ronda tendremos acceso a los tres trajes alternativos, aunque por supuesto que los mismos como recompensa pudieran ser una minucia comparado con el minijuego Leech Hunter, posiblemente uno de los más desafiantes que hemos podido llegar a jugar en una entrega de esta franquicia, pues el principal objetivo del mismo consiste en que tendremos que recolectar los 100 amuletos de sanguijuelas que encontraremos repartidos por la mansión, al mismo tiempo que evidentemente deberemos combatir a los monstruos que invaden cada una de las zonas. Lo que dicho de esta forma no parece que el minijuego presente demasiada complicación, pero el problema viene que a cada 10 amuletos que recolectemos estos van a ocupar un hueco en nuestro inventario, y teniendo en cuenta que cada uno de los protagonistas deberá cargar con 50, a medida que vayamos consiguiéndolos todos nos iremos quedando sin espacio, y como no podemos desechar los amuletos, eso significa que para los últimos 10 a conseguir solamente tendremos un hueco disponible, de modo que llegado a este punto solo podremos llevar una de las armas, y en consecuencia más nos vale haber hecho limpieza en la mansión, pues habrá zonas donde por ejemplo nos llegarán a atacar hasta 5 hunters a la vez, por lo que teniendo presente que el minijuego no va por tiempo, lo mejor es que primero nos dediquemos a eliminar a los monstruos para que la búsqueda de los amuletos no suponga vivir un auténtico infierno. Además hay que tener en cuenta que algunos de los amuletos están realmente escondidos a conciencia, y eso implica tener que inspeccionar cada una de las zonas hasta el último rincón, ya que obviamente nos interesa hacernos con los 100 amuletos para tener acceso a las jugosas recompensas tras completar el desafiante minijuego, lo que hará que en la siguiente ronda del modo historia nos lo pasemos en grande sintiéndonos como un semidios en la terrorífica aventura, la cual permaneció como una exclusiva de Gamecube durante 7 largos años, y muchos jugones del mundo no tuvieron la opción de echarle el guante a esta joya hasta que la misma fue adaptada para la exitosa consola Wii, siendo esta versión un calco del juego original, pudiendo igualmente seleccionar los 60 Hz de velocidad de pantalla en su versión europea, y aunque lamentablemente no le sacó ningún partido al mando de la consola, el juego es compatible con el mando de Gamecube, de modo que tal vez el mayor incentivo, sobre todo para los europeos que ya jugaron a la versión de esta consola, es que la adaptación de Wii en su versión PAL igualmente que las de los demás territorios, le sacó partido a la máxima resolución que ofrecía la consola, deleitándonos con una mayor nitidez en la imagen y con colores mucho más vivos, lo que ya teniendo presente la enorme calidad del juego, esta era y de hecho sigue siendo hasta la fecha la mejor versión para disfrutar al máximo de los impresionantes gráficos de Resident Evil 0 en una consola de Nintendo, mientras que por su parte la competencia no contó con este magnífico juego hasta 14 años después del lanzamiento de la versión de Gamecube, siendo lanzado en formato digital y en alta definición para PC, y las consolas de séptima y octava generación que se muestran en pantalla, lanzándose esta misma versión pocas semanas después en formato físico para PC y las consolas Xbox One y PlayStation 4, destacando que el juego forma parte de un pequeño recopilatorio en el que se incluía el mismo junto al remake de Gamecube igualmente remasterizado en alta definición, y aunque por supuesto que entre versiones había diferencias en cuanto al apartado técnico, cualquiera de ellas ofrecía una mejora gráfica de tal nivel que las respectivas versiones de cada juego para Gamecube inevitablemente palidecían en comparación. Así pues como se puede observar en pantalla usando la versión de PlayStation 4 como referencia, se puede ver como el renovado juego no solamente exhibe una mayor resolución, sino que también la iluminación y las texturas presentan más calidad mejorando lo visto en la versión de la 128 bits, además de que una vez a los mandos, nos daremos cuenta de la notable fluidez al movernos con mayor soltura por los fotorrealistas escenarios, los cuales de igual forma que en el remake lanzado en alta definición, contamos con el modo panorámico que recortará sensiblemente el escenario aprovechando la pantalla sin tener que ensanchar la imagen de la misma, un recurso inteligente que adapta al juego a los televisores actuales, y que además también cuenta con su respectiva mejora en lo referente al sonido, pues este ha sido igualmente remasterizado sacándole el máximo partido a los equipos 5.1, lo que unido a los impresionantes gráficos hacen de la experiencia una auténtica delicia audiovisual, mientras que en lo referente al control rescatando la misma opción presente en el remake en alta definición, contamos con un modo alternativo para movernos de forma parecida a lo que sería una aventura en tres dimensiones, de modo que si el control clásico te parece confuso, tal vez con esta opción te sientas más cómodo a la hora de jugar. Por otra parte desde el principio de la aventura y mediante nuestro mismo inventario tendremos acceso a los trajes alternativos, destacando que aparte de los presentes en el juego de la 128 bits, podremos llegar a comprar algunos trajes exclusivos de esta versión, los cuales algunos de ellos venían de regalo, reservando el juego en su versión física o en su versión digital. Mientras que en lo referente a las opciones extra como las armas especiales y el minijuego Lich Hunter, estas igualmente siguen estando disponibles en la renovada versión, pero además en la misma encontramos de forma exclusiva el modo Wesker, siendo esta una opción para el modo historia donde Rebecca lucirá un traje negro y unos ojos rojos que le dan un toque realmente siniestro. Además en el pecho tendrá incrustado el mismo dispositivo que tiene Jill Valentine en Resident Evil 5 cuando Albert Wesker la tiene bajo su control, destacando que hablando del excapitán de los stars, por su parte Billy encarnará literalmente al mismo villano y no solamente en el aspecto físico, sino que además contará con algunos poderes especiales como por ejemplo correr a gran velocidad pudiendo cruzar un pasillo en tan solo un par de segundos. Mientras que en lo referente a la ofensiva contaremos con un ataque ocular con el que podremos reventar algunas cabezas de un solo disparo, aunque reunir la máxima potencia precisa de una pequeña carga, por lo que no es aconsejable darle uso si estamos rodeados de enemigos. Lo que aún así teniendo en cuenta que dicho ataque nos evita gastar munición y que además contamos con la super velocidad, me parece que ya puestos a la máxima ida de hoy a Rebecca también debería tener su respectivo poder especial, pues dicho traje no le otorga ninguna habilidad a la joven agente de los stars, aunque quizás el simple hecho de que la misma luce increíble con este traje sea suficiente motivación para jugar con esta siniestra y oscura versión de Rebecca. Hemos llegado a la parte final de este vídeo y para darle cierre he seleccionado 6 curiosidades de Resident Evil 0 que tal vez no conocías. Debido a los excelentes gráficos de Resident Evil 0, el mismo merecería ser catalogado como una obra de arte, pero es que además literalmente en la aventura podemos encontrar algunas obras que en verdad existen en la vida real, como por ejemplo la que podemos encontrar en el despacho del Dr. Marcus, pues en este podemos ver el cuadro Judith Yolofernes del pintor Michelangelo Merisi de Caravaggio, aunque es destacable comentar que en el juego dicho cuadro está invertido y sensiblemente recortado, no así en el caso de la siguiente obra que justamente encontramos en el pasillo que da acceso al mismo despacho del Dr. Thor. Siendo este el cuadro, Titania se despierta con un sequito de hadas del pintor Johan Henrich Fusley. Una obra mejor plasmada que la anterior donde dicho sea de paso la misma la llegamos a ver en otros juegos de la misma franquicia, aunque en Resident Evil 0 esta y otras obras de arte son un poco más visibles. El tatuaje que Billy tiene en su brazo derecho pudieran parecer simples rayas negras, pero en realidad esconden el mensaje Mother Love, el cual es otra de las referencias de esta franquicia hacia uno de los álbumes de Queen, lo que claramente parece indicar que alguien de peso detrás de los clásicos juegos es un ferviente admirador del fallecido Freddie Mercury. En el código fuente del juego podemos encontrar una cuarta hierba curativa de color rosado, la cual durante el desarrollo del mismo juego la descartaron sin que oficialmente pudiéramos saber exactamente para qué iba a servir, aunque algunas fuentes apuntan a que dicha hierba serviría para curar a los protagonistas que en un principio en esta aventura podían llegar a ser infectados con el virus T, algo parecido a la idea descartada de la primera versión de Resident Evil 2, pues en este podíamos llegar a ser infectados con el virus, teniendo que tratarnos a tiempo para evitar convertirnos en un zombie. La idea de introducir simios mutados en Resident Evil 0 parece estar inspirada en los gorilas que pudimos ver en la primera versión de la segunda entrega, y aunque obviamente el diseño de los mismos es radicalmente distinto, es evidente que la cancelada versión estuvo muy presente en el desarrollo de esta precuela. En la cancelada versión de Nintendo 64, si nos fijamos en el pobre Edward, observaremos que a este le falta una mano, no así en el caso de la versión de Gamecube, pero quizás lo más curioso del asunto lo encontramos en la introducción del juego original sin censura, pues en ella se muestra con más detalle como Joseph Frost encuentra una mano amputada en medio del bosque, la cual pudiera pertenecer al mismo Edward, puesto que es posible que en la primera versión de la precuela para Nintendo 64 quisieron hacer su particular homenaje a la primera entrega, pero como el remake de Gamecube no presenta la escena donde Joseph encuentra dicha mano, supongo que pensaron que ya no era necesario incluir este pequeño detalle en la precuela de la 128 bits. Volviendo de nuevo a la versión cancelada para Nintendo 64, nos encontramos que en ella además de combatir contra la copia del Dr. Marcus, también íbamos a tener que luchar contra una sanguijuela gigante conocida como Dali, cuyo nombre posiblemente está inspirado en el reconocido artista, pero en cualquier caso dicho monstruo no se incluyó en el juego de la 128 bits porque este iba a ocupar el puesto del prototipo de Tyran contra el que luchamos dos veces en la aventura, lo que para mi claramente fue un acierto de cantarse por el segundo, teniendo presente que este es uno de los monstruos más carismáticos de la saga de Capcom. Y aquí termina este videoanálisis documental de Resident Evil 0, el último juego de la clásica saga a la que tantas horas he invertido para forjar mi particular pentalogía de reseñas, por lo que debido al desgaste me gustaría hacer una pequeña pausa de esta franquicia y centrarme en otras sagas igualmente reconocidas, aunque ciertamente debo admitir que de alguna forma estoy impaciente por hacer una reseña de Resident Evil 4, sin duda uno de los juegos al que más horas he podido echar, y aunque este juego fue el detonante de que la franquicia perdiera buena parte de su esencia, en cualquier caso se trata de una de las grandes joyas de los videojuegos, y por supuesto también merece su respectiva reseña, la cual posiblemente, al margen de la del remake de Resident Evil 2 que tengo pensado hacer cuando este se ponga a la venta, la de la cuarta entrega sea por un largo tiempo la última reseña que os traiga de esta terrorífica franquicia. Soy TunedPlay, y aunque sea el primero en morir, seguiré subiendo más material, de modo que si quieres, sígueme para estar atento a las novedades de mi canal. Gracias por ver el video.